La mano, por favor, busquen la guía para que no se vayan a perder ahorita. Verifiquen que puedan participar en el chat también por si quieren de pronto opinar o algo. ¿Listo? Bueno, entonces vamos a empezar. Entonces, dice, vamos a leer rápidamente la primera pregunta. Dice, el periodo, todos están en la guía. El periodo 1947-1957, conocido genéricamente como la violencia, no puede tomarse como un breve interregno en el que se rompieron los marcos jurídicos del país. Y, por lo menos conocidas, éste se precipitó a una guerra civil no declarada. La visión simplista de que la sumatoria de los odios heredados fue la responsable del desangre, oculta la otra realidad, la que expresa históricamente que la violencia ha hecho parte de las costumbres políticas desde los orígenes mismos de la etapa republicana de nuestra historia. A lo largo de todo el siglo XIX, el país fue azotado por la utilización de la violencia como método de gobierno o de oposición. Así, es claro que el periodo del 47 al 57 no albergó un fenómeno inexplicable. Por el contrario, los elementos estructurales de la violencia, los odios heredados, la pasión partidista, el despojo de la tierra, la persecución religiosa, la división política del país y la eliminación física del adversario político renacieron con mayor fuerza. Bien, bueno, entonces no sé qué opinan, cuál pusieron ahí. Entonces, ¿la pregunta cuál es? Dice, de acuerdo con el texto anterior, Pilar, ya les he dicho muchas veces que cuando diga de acuerdo con el texto anterior, nos toca remitirnos a lo que diga el texto. ¿Listo? Por más que uno sepa otras cosas o si ustedes saben otra interpretación de la historia o tienen, es válido, ¿listo? Pero tienen que ir de acuerdo al texto. ¿Bien? Entonces, ¿qué pasa? Que dice, de acuerdo con el texto anterior, puede decirse que la violencia, o sea, la violencia como el periodo de, recuerden que la violencia cuando tiene B mayúscula es un periodo de la historia de Colombia que va más o menos de los años 47 al 57, todo lo que hablamos después de la muerte de Gaitán, cuando matan a Gaitán, ¿listo? Cuando se riega la violencia por todo el país. Eso es la violencia en Colombia. Pues porque alguien puede decir en violencia, en Colombia hay muchas violencias y hay muchos periodos muy violentos. Sí, eso es correcto, pero el que se conoce como la violencia, cuando hablan de la violencia en Colombia, es ese periodo que es después de la muerte de Gaitán. ¿Listo? Entonces, ¿a qué se debió eso? Según el autor, porque dice, combate entre gobernantes y opositores, uno podría decir, claro, eso es cierto. Florecimiento de la guerra civil, uno dice, bueno, eso también. Conflictos desatados por odios heredados, también suena. Y rompimiento de los marcos jurídicos, también suena. ¿Listo? Entonces, ¿cómo hago yo para saber? Pues me toca remitirme a lo que diga el autor. Entonces, si ustedes leen atentamente, al principio dice que la violencia, ta, 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 no puede tomarse como un breve interregno en el que se rompieron los marcos jurídicos. Es decir, el mismo autor me está diciendo que la violencia, a él, a la autora, a ese autor, no le gusta la interpretación de decir que la violencia fue porque se rompieron los marcos jurídicos. Esa no es. Entonces, no puede ser la D de dedo. La D de dedo queda descartada, porque el mismo autor está diciendo que esa no. ¿Listo? Después dice, la visión simplista de que la sumatoria de los odios heredados fue la responsable del de sangre oculta la otra realidad. Entonces, él mismo está diciendo que echarle la culpa a la sumatoria de los odios heredados, de que decir que los odios heredados fue la responsable del de sangre, es una visión simplista. Es decir, él está diciendo que eso está ocultando otra realidad, y seguramente después de esto viene la respuesta. Pero entonces ahí está diciendo que los odios heredados no es la respuesta, que para él decir que la violencia surgió por unos odios heredados, para él, para ese autor que está escribiendo ahí, eso es una visión simplista. Luego, la respuesta que dice C, conflictos desatados por odios heredados, esa no es, porque el mismo autor les está diciendo que eso es una visión simplista. ¿Listo? ¿Cuál es la respuesta? Ahí la dice él enseguida, dice, oculta la otra realidad, la que expresa históricamente que la violencia ha hecho parte de las costumbres políticas desde los orígenes mismos de la etapa republicana de nuestra historia. A lo largo de todo el siglo XIX, el país fue azotado por la utilización de la violencia como método de gobierno o de oposición. Pilas, ahí él les está dando la respuesta. Entonces, él les está diciendo que la violencia surge a raíz de problemas políticos, digamos de los problemas políticos, de utilizar la violencia como método de gobierno o de oposición. Quiere decir que la respuesta correcta sería la A, que dice combates entre gobernantes y opositores. ¿Listo? ¿Sí se entiende? Bien, esa sería la A, la primera. Bien. Si nadie, por favor, si tienen alguna duda me van diciendo por el chat o hablan, se manifiestan, por favor. Estoy asumiendo y confiando en que todos están leyendo la guía y que ya la habían tratado. ¿Listo? Bien. Si no hay entonces ningún disenso, sigo, para que nos rindan. Dos. Al decir históricamente que la violencia... Pilas, porque eso pasa mucho en el ICFES. A veces uno se mata la cabeza con una pregunta y resulta que en la pregunta que sigue, o eso me ha pasado a mí casi siempre, resulta que la pregunta que sigue tiene la respuesta. Entonces, dice, al decir que históricamente la violencia fue utilizada como método de gobierno o de oposición, miren que ahí les está dando la respuesta a la anterior pregunta, el autor muestra que las posiciones políticas fueron legitimadas con... Entonces, ¿qué va a pasar? Está diciendo que si se usa la violencia para legitimar las posiciones políticas, en Colombia normalmente se ha usado, digamos, la violencia para legitimar las posiciones políticas, que entonces, de acuerdo a eso, usted considera que, digamos, o sea, si se ha usado la violencia, pues, digamos, ¿cómo fue legitimado? Entonces, ¿cuál de esas respuestas va de acuerdo a un gobierno que usa la violencia para, digamos, para legitimarse? Argumentos y votos, pues, obviamente esa no va a ser ni argumentos ni votos, ¿sí? Porque eso es como hace parte más bien como de un diálogo, de un debate. Armas y guerras, esa podría ser. Argumentos y guerras, armas y votos. Entonces, si se fijan, la C y la D están mezcladas porque tienen una salida dialogada y una de guerra, ¿sí? Argumentos y guerras, esa no podría ser. Armas y votos, no. La respuesta correcta para mí sería la B, que dice armas y guerras, ¿sí? Porque está asumiendo, pues, que si yo estoy diciendo que el gobierno gobierna con violencia, pues, lo que usa es armas y guerras para legitimarse. ¿Bien? Bueno. No sé qué aparte. ¿Todos están ahí? Bueno. Confío. Entonces, la 2 sería la B. Para la persona, para el garzón que se acaba de conectar, entonces, estamos resolviendo la guía número 2. Primera, la A, y la segunda, la B. ¿Listo? Al menos para mí. Bien. Ahora, vamos a ver la tercera pregunta. ¿Listo? Entonces, segunda, apaguen los micrófonos, ya. A ver, segunda, tercera pregunta, ¿listo? Dice, según el contexto, una interpretación de la violencia señala que esta tuvo entre sus principales actores a los partidos políticos. Esto quiere decir que la responsabilidad de lo sucedido durante el periodo recae sobre quién. Entonces, Pilas, porque acá me está diciendo, uno puede tener muchas interpretaciones de a quién le echa la culpa de la violencia. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, yo podría poner, pues, digamos, o sea, yo podría decir, mire, los culpables fue la clase popular porque fue los que se mataron y eso. Pero, Pilas, acá está diciendo que según el texto, uno de los principales actores son los partidos políticos. ¿Sí? Entonces, que si los culpables son los partidos políticos, ¿de quién es la responsabilidad? En otros términos. O sea, los partidos políticos, ¿dónde casan? ¿En la clase obrera, la clase popular, la clase media o la clase dirigente? Entonces, la respuesta sería, pues, no va a ser clase obrera, ¿cierto? No va a ser clase popular, tampoco va a ser clase media, sino clase dirigente, porque los partidos políticos, pues, son la clase dirigente, ¿sí? Entonces, la respuesta en la tres, si están todos de acuerdo, sería la D. ¿Listo? Repito, si de pronto no les queda algo claro o algo, por favor, hablen, ¿listo? Porque, pues, no puedo adivinar si no me están entendiendo o si no queda claro. Bien, si no hay dudas, entonces sigo. Bueno, vamos a leer, entonces, la pregunta número cuatro, ¿listo? Entonces, la cuatro, pues, tiene un texto, lo voy a leer de una vez porque es muy cortico, sobre todo, yo me salto, voy directo a la pregunta, sobre todo es cuando el texto es muy largo, pero, pues, ese es un párrafo. Dice, solo así tomamos conciencia de que el país empezaba a desbarrancarse en el precipicio de la misma guerra civil que nos quedó desde la independencia de España, y alcanzaba ya a los bisnietos de los protagonistas originales. El partido conservador que había recuperado la presidencia por la división liberal después de cuatro periodos consecutivos estaba decidido por cualquier medio a no perderla de nuevo. Para lograrlo, el gobierno de Ospina Pérez adelantaba una política de tierra arrasada que ensangrentó el país hasta la vida cotidiana dentro de los hogares. Bien, entonces me están diciendo que la pregunta es que a qué periodo de la historia de Colombia hace referencia al texto anterior, es decir, eso que acabamos de leer, a qué encomendón de lo ubica. Entonces, dice, el conflicto armado colombiano en la década de los 90, el surgimiento de las guerrillas en los 60, el Frente Nacional, o la violencia política bipartidista en los años 50. Entonces, bueno, la pista directa acá es que está hablando del gobierno de Ospina Pérez, es decir, me está dando el apellido del presidente. Si ustedes la tienen clara, saben que Ospina Pérez fue presidente de 1946 a 1950. Entonces, ya con eso de una vez tienen la respuesta fija. ¿Listo? ¿Cuál es el lío? Que de pronto yo entiendo que uno no se aprendió los nombres de todos los presidentes y entonces uno va a decir, bueno, yo voy a dudar porque no me acuerdo, la verdad, digamos, no me acuerdo a este señor Ospina Pérez, no tengo ni idea en cuándo fue el presidente. No me suena. Se me olvidó ese nombre y no me suena. Entonces, ¿qué va a pasar? ¿Cómo haría yo para sacar la respuesta? Pues miren que dice, Partido Conservador recupera la presidencia por la división liberal después de cuatro periodos consecutivos. Esa pista es muy disiente porque me está diciendo que los liberales duraron cuatro periodos seguidos en la presidencia, se dividieron y gracias a eso ganó un conservador. Eso de pronto uno no se acuerda los nombres de los presidentes, pero sí se puede acordar más o menos esa época cuando fue. Exacto. Entonces, eso fue precisamente cuando, ¿por qué se divide el Partido Liberal? Porque sale Gaitán y ahí pierde la, digamos, gracias al surgimiento de la figura de Gaitán, les dije yo, el Partido Liberal pierde las elecciones y gana un conservador. ¿Listo? Aparte, si ustedes hacen descarte, miren que me están hablando de liberales y conservadores. Ahí en el texto está hablando de liberales y conservadores. Por ningún lado habla de guerrillas. Entonces, ¿qué pasa? El conflicto armado colombiano en la década de los 90, eso ya es muy acá, eso es ya cuando están paramilitares, incluso Pablo Escuarto todavía está vivo, etcétera. Entonces, esa no va a ser. ¿Ven? Esa no va a ser. Porque me están hablando de conservadores y liberales. Esa la descarto. Lo mismo el surgimiento de las guerrillas de los años 60, también esa no es. Porque precisamente ahí ya la pelea no es entre conservadores y liberales, sino entre guerrillas y el Estado. El Frente Nacional, pues, no va a ser por lo mismo. Porque el Frente Nacional lo que hizo fue bajar la violencia bipartidista y transformarla, pues, en lo que es el conflicto armado. Realmente, entonces, por la pista de Partido Conservador y Liberal, uno pondría, sin acordarse de los apellidos necesariamente, uno sabría que están hablando de la violencia política bipartidista. Que los bipartidismos, recuerden, en Colombia es sobre todo cuando se habla de conservadores contra liberales. ¿Listo? Entonces, en la cuatro, yo pondría la D de dedo. ¿Listo? Bien. Bueno, espero que se dice claro. La cinco, bueno, la cinco y la seis tiene una lectura, ¿cierto? Y tiene una pregunta. Pilas, porque acá hay una cascarita importante que generalmente caen en esta. Sobre todo estas dos preguntas a veces generan mucha confusión y mucho debate. ¿Listo? Entonces, igual, cualquier cosa me dicen. Yo les voy a dar mi punto de vista sobre cuál considero que es la respuesta. Entonces, dice, cinco, cuando en el texto se menciona la palabra institucionalidad, esta en política hace referencia a... Entonces, pilas con una cosa. Si acá dijera, lo que les he dicho siempre, si acá dijese... Mire que les están diciendo cuando en el texto se menciona la palabra institucionalidad, esta en política hace referencia. Es decir, les están preguntando la palabra institucionalidad en política a qué hace referencia. Es decir, yo ni siquiera necesito leer el texto porque lo que me están preguntando es qué significa la palabra institucionalidad en política. Miren que dice esta en política. ¿Sí? No me están preguntando en el texto qué quiere decir la palabra. Pilas con esas cascaritas. ¿Listo? Entonces, ¿por qué? Porque revisemos dónde aparece la palabra institucionalidad en el texto. Bien, entonces, si ustedes leen el primer párrafo, bien, si ustedes leen el primer párrafo, dice, Colombia es el país más inequitativo del continente. Está entre los de mayor corrupción en el planeta. La mayor percepción de corrupción se encuentra en la institucionalidad, creada exclusivamente para garantizar los derechos y proteger la vida y honra de los ciudadanos. Bien, incluso después dice policía, ejército y rama judicial que serían una parte de la institucionalidad, ¿cierto? Son acreedores de la mayor percepción de corrupción en Colombia. ¿Listo? Entonces, ¿qué pasa? Normalmente se confunden y me ponen, por ejemplo, acá la C, la policía, el ejército y la rama judicial que son los entes corruptos. O me ponen, por ejemplo, la B, la forma corrupta en que el gobierno maneja. Incluso uno podría hasta pensar que son esas si me dejaran responda de acuerdo al texto, responda a lo que dice el texto. Pero ahí me están diciendo que la palabra institucionalidad en política, o sea, en general, ¿qué es institucionalidad? ¿Listo? Por eso para mí la respuesta sería la A, que dice los diferentes órganos que administran y hacen parte del Estado. Precisamente la institucionalidad en teoría política me habla, pues, de los diferentes órganos que administran y hacen parte del Estado, es decir, las instituciones del Estado, que digamos, que si lo que decía antes se garantiza que cumplan la protección de las personas. Incluso no hay ninguna respuesta que hable de eso. Solamente la policía, el ejército, el arma judicial son ejemplos de institucionalidad. ¿Bien? Pero pues no son todos lo que se puede llamar institucionalidad. ¿Listo? Por eso para mí sería la A. ¿Bien? Repito, porque me están preguntando en general qué es institucionalidad. ¿Listo? ¿Alguna duda hasta ahí? Bueno, no sé. Por favor recuerden expresarme cualquier duda, por favor. No les dé pena hablar. Bien. Esta 6 es como la pregunta de pronto que además genera problemas. Vamos a analizarla. Dice, de acuerdo con el texto, se puede deducir que los falsos positivos, la parapolítica, la corrupción, son problemas nacionales. Por. Entonces, Pilas. A ver, vamos a leer. ¿Dónde está? ¿Dónde está la? ¿Dónde está la? ¿La? ¿Qué? ¿La? Eso. O sea, si se dan cuenta me están hablando del segundo párrafo. ¿Sí? Entonces, Pilas, porque acá dice, el surgimiento de la insurgencia, FARC, M19, EPL y ELN, entre otras, Pilas, fue consecuencia de la irresponsabilidad política y social de los gobiernos del régimen. ¿Bien? Entonces, está diciendo que eso fue culpa, que el surgimiento de las guerrillas fue culpa de la irresponsabilidad política y social de los gobiernos del régimen. Y Pilas, porque todo lo que va a nombrar en adelante va a seguir siendo responsabilidad de la irresponsabilidad, o sea, consecuencia de la irresponsabilidad política y social de los gobiernos del régimen. ¿Listo? Entonces dice, se negaron y niegan a ejercer democracia plena como ordena la Constitución. O sea, ellos se negaron a hacer eso y por eso sale eso. A los 6.000 homicidios reconocidos por Mancuso, los 2.500 de Jorge 40, a los 4.500 sindicalistas asesinados, los 6.525 desaparecidos, los 28.245 ejecutados extraoficialmente, más de 5 millones de desplazados, más de 5.000 del exterminio de la UP registrados entre el 86 y el 2008 han anestesiado el sentimiento y la solidaridad humana, de tal manera que ya no solo afecta a los familiares más cercanos. ¿Por qué? Esta pregunta es tan problemática o me he dado cuenta que de pronto es muy problemática. Bueno, de pronto la ciudadanía ya que deberían denunciar y juzgarlos, esa de pronto sí descartará. Pero hay tres respuestas que para uno podrían sonarle mucho. Entonces, tanto la B que dice, bueno, me están preguntando que los falsos positivos, la parapolítica y la corrupción son problemas nacionales. ¿Por qué? Entonces dice que los paramilitares y el gobierno, ya que son los causantes de los problemas del país, diversos funcionarios públicos que administran las instituciones del Estado y del gobierno y la última que dice el Estado, ya que es la institución responsable por estos hechos tan cruentos. A mí me suenan las tres. Ahora, ¿por qué? Bueno, yo les voy a dar mi opinión de por cuál me voy yo o cuál pondría. Yo me voy por la C que dice diversos funcionarios públicos que administran las instituciones del Estado y del gobierno. ¿Por qué? Porque acá me está diciendo o lo tomo, lo interpreto yo así cuando les digo que en el texto está diciendo, porque bueno, primero porque en la esta dice de acuerdo al texto, no de acuerdo a lo que uno crea, sino de acuerdo al texto. Entonces lo mismo de la otra vez. Y porque dice acá lo que les decía ahorita, la parte que les resalté, dice, entre otras, fue consecuencia de la irresponsabilidad política y social de los gobiernos del régimen. Entonces, pues la diferencia entre gobierno y Estado es que el Estado es la estructura de poder en general. El gobierno es el que administra al Estado. Es decir, está el Estado colombiano, ¿cierto? Y el gobierno es quien llega a administrar ese Estado. Entonces, por ejemplo, el gobierno de Iván Duque, el gobierno de tal persona. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? Que para mí, de pronto, entonces, están hablando acá cuando dice en el texto que es irresponsabilidad de los políticos y de los gobiernos, ¿cierto? Pues yo lo relaciono o lo pongo acá con los funcionarios públicos, ¿cierto? Que administran las instituciones del Estado que serían los mismos políticos y el gobierno, ¿sí? Que es la esta. Yo sé que en muchos contextos uno está acostumbrado, por ejemplo, a que digan, vamos a denunciar al Estado por la masacre, eso lo vamos a ver ahorita en la Constitución. Pues porque generalmente la palabra gobierno y Estado muchas veces se usan indistintamente, ¿listo? Pero como acá me están pidiendo ser muy puntual, yo me iría por la C. Repito, entendería de pronto que haya confusión o que alguien pueda ponerla de, que es el Estado, ya que es la institución responsable, porque esa suena muchísimo, sobre todo si uno de pronto ha leído antes de todo este tema, uno sabe que muchas veces le echan el Estado. Bien, ahora, digamos, los paramilitares y el gobierno, bueno, pues de pronto acá nombrar los paramilitares, pues los paramilitares pueden estar involucrados en muchas de esas cosas, la parapolítica, obviamente los falsos positivos, pero pues no necesariamente, digamos que, bueno, la parte de los paramilitares no me suena a mí, por eso no pondría la B, y pues normalmente a mí me genera duda entre la C y la D y pues lo que les digo, pues por lo menos mi respuesta es la C por eso, no sé ustedes qué opinen o qué piensan, y bueno, no sé, los escucho si de pronto quieren hablar o algo, que normalmente las otras respuestas son ya muy, digamos, muy directas, o sea, las otras no creo que haya problemas las que se pueden dejar adelante. Profe, una cosita. ¿Quién habla? Perdón, a Óscar, dime Óscar. Pues yo puse la D, porque la C y la D vienen muy unidas, pero luego los funcionarios públicos, fíjense, cualquier organización del Estado, no es el mismo Estado, o sea, ¿cómo, cómo, cómo? Porque la C dice y esos funcionarios públicos que administran las instituciones del Estado y del gobierno, pues esos funcionarios que administran las entidades del gobierno no en conjunto son el mismo Estado. Sí, lo que pasa es que, a ver, digamos que el Estado, eso de pronto lo podemos charlar bien la próxima clase, pero el Estado, digamos, administra, o sea, digamos que el Estado incluye tanto la población, la población, ¿cierto?, el territorio y la soberanía que se hace sobre ese territorio, ¿sí? Entonces, digamos que el Estado es como más completo, por decirlo de alguna forma. En cambio, el gobierno solamente se hace referencia, hace referencia, la palabra gobierno hace referencia al ejercer la soberanía sobre ese territorio de esa población, pero es solamente, digamos, la parte como, por decirlo de alguna forma, administrativa, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Yo, ¿por qué me inclino más por la C? Aunque, repito, la D también sería muy fuerte. Porque en el texto, digamos, ciñéndolo mucho a lo que dice el autor, él dice que es irresponsabilidad política y social de los gobiernos. Si ahí él dijera de pronto, obviamente, una responsabilidad estatal, de pronto la entendiera como más completo, me iría por la D. Pero como él está diciendo es irresponsabilidad política, le está echando es como la culpa a los administradores, a los funcionarios públicos que administran el Estado. Es decir, el Estado es más allá de los gobernantes. El Estado no son solamente los funcionarios públicos, sino incluye, los incluye a ellos, pero incluye otras muchas cosas, como toda la parte, digamos, de las instituciones todas completas, la población misma, entonces el Estado colombiano es la población misma también, la soberanía, lo repito, y entonces, digamos que, no sé si de pronto me hago entender, el Estado es más grande que el gobierno, el gobierno es una parte del Estado, ¿sí? Entonces, lo que yo entiendo acá o como interpreto la lectura es que él está echándole la culpa es a los que han gobernado o han administrado el Estado como tal, ¿sí? Entonces, pues por eso y por la parte irresponsable, esa frase que dice irresponsabilidad política y social de los gobiernos del régimen, ¿sí? Pues por lo menos ese es mi punto. Repito, sí, yo también dudé mucho, a veces pasa esto y es que en esta, ¿en esta qué? En esta, de pronto, pues obviamente esto lo hizo otra, no lo hizo un profesor, entonces no, pues obviamente puede estar muy, en el ICFES obviamente esas preguntas las pasan y repasan y recontrapasan diez veces para que no haya lugar a confusiones, ¿listo? Aunque también esto podría ser como una cascarita, ¿no? En las que uno normalmente obviamente puede caer. Soberanía, pues quiere decir como ejercer poder sobre algo, digamos, se supone que por ejemplo en Colombia el pueblo es soberano, es decir, quienes toman las decisiones, José, es el pueblo, ¿sí? En teoría, bien, obviamente, pues bueno, uno podría dudar de eso, pero sí, soberanía, tú puedes tener la soberanía de tu casa, entonces tú tienes control sobre, ¿sí? Ejerces, administras tu casa, ejerces soberanía, ¿sí? Entonces por eso hablan de poderes soberanos, ¿sí? Bien, bueno, de pronto esa es como la que más genera a veces como debate, ¿listo? Bueno, pasemos rápidamente a la otra para no quedarnos acá, bueno, a menos que de pronto alguien más tenga alguna duda, las otras, si ustedes se dan cuenta, son muy, digamos, de precisas, o sea, son ya muy precisas, no dan lugar a margen, ¿por qué? Bueno, o bueno, vamos a ver, por ejemplo esta dice, ponen como una letra de una canción de Andrés Cepeda y dice, ¿con qué periodo de tiempo de la historia de Colombia guarda relación de forma más directa el texto anterior? Entonces, eh, Pilas, dice, eh, se tomaron la embajada, se tomaron el palacio, hay uno, se supone que ustedes ya entonces como que van viendo de quién están hablando, yo los vi en televisión, yo tomaba Chocolisto, escuchaba a Lucho Herrera, por ejemplo, nosotros nunca hablamos de Lucho Herrera, bueno, la verdad yo no recuerdo, pero alguien de pronto puede tener el recuerdo de cuándo fue famoso Lucho Herrera y entonces también se ubica por ese lado, obvio, pues bien, o sea, válido, lo importante es que se ubiquen, ¿sí? Dice, con el ese campeón, bueno, que yo me enamoraba de Isquero Can Rolta, las bombas reventaban mientras tanto relataban una gran constitución, entonces, si hablan de constitución, de toma del palacio y de toma de embajadas, pues evidentemente están hablando del M-19, si ustedes se acuerdan de la toma del palacio de justicia, la fecha es 1985, entonces tendrían que ubicar dónde dentro de todos esos periodos, dentro de eso que le están hablando, se ubica la toma del palacio de justicia, entonces, el periodo de la violencia política, el periodo de la violencia, recuerden que violencia con B mayúscula, es más hacia, es el periodo después de la muerte de Gaitán, bipartidismo, liberales contra conservadores, o sea, esto no es, Frente Nacional, tampoco, el Frente Nacional es antes de la toma del palacio de justicia, pilas, finales del siglo XX, o inicio, primera década del siglo XXI, siglo XXI, recuerden que siglo XXI es del año 2000 al 2100, ¿cierto? nosotros estamos en los primeros años del siglo XXI, porque pues el XXI es apenas empezando el siglo XXI, ¿bien? Entonces, la primera década, una década son 10 años, es decir, sería del 2000 al 2010, entonces, no sería esa, porque sería, estarían indicando que ocurrió después del 2000, en cambio, la C que dice los finales del siglo XX, entonces recuerden que, no sé si recuerdan todos eso, siglo XX, entonces son 100 años que va del 1900 al 2000, ¿sí? Entonces, normalmente cuando uno está, digamos, de 1910, 1920, 1930, uno dice inicios del siglo XX, si uno está en 1940 y algo, 1950, 1955, está hablando de mediados del siglo, ¿sí? Y si uno está de pronto 1970 y algo, 1980, 1990, pues está hacia finales del siglo, ¿sí? Entonces, por eso sería la C, ¿listo? Que dice finales del siglo XX, ¿listo? Entonces, bueno, espero que eso esté claro. Ocho. La ocho, creo que yo les había insistido bastante, o en su momento, cuando les estaba explicando esto, les insistí bastante en cuál era la respuesta de esto, dice, Alfonso López Pumarejo se propuso reformar el Estado, quebrar el atraso rural y reorganizar la industria. La reforma constitucional de 1936 definió que la propiedad tenía una función social, introdujo la intervención del Estado en la economía, replanteó la relación entre la Iglesia y el Estado, consagró el derecho a la huelga y con una reforma tributaria duplicó los ingresos del fisco. Todo esto indica que con el gobierno de Alfonso López Pumarejo, A, perdón, sí, A, el país recuperó los valores doctrinarios del liberalismo radical, B, Colombia entró en un amplio proceso de modernización, C, se revisaron algunas estrategias políticas bipartidistas, y D, se iniciaron funciones intervencionistas del Estado. Entonces, en esta, yo les había insistido mucho en que la palabra clave para recordar el gobierno don Alfonso López Pumarejo, era la palabra modernización. Él lo que intentó hacer fue modernizar el país, es decir, el país venía de un periodo muy conservador, donde de pronto muchas cosas que ya estaban en cualquier lugar en todos los otros países no se daban, y este señor lo que intentó fue cosas básicas, como igualar los derechos laborales de los hombres y las mujeres, lo de los títulos de los campesinos, etcétera. ¿Listo? Ahora, de pronto alguien hubiese podido poner la otra respuesta, entonces, rápidamente descarto. La A dice, el país recuperó los valores doctrinarios del liberalismo radical. Eso es falso porque el liberalismo radical es un liberalismo muy extremo, muy radical, precisamente, como su nombre lo dice, muy fuerte, y este señor si bien hizo cositas, es un liberal clásico de la élite, y él lo que hizo fue, digamos, hacer unas cosas básicas, pero no fue que tuviera un liberalismo así radical, súper fuerte, no. ¿Listo? La C, que dice, se revisaron algunas estrategias políticas bipartidistas, no, esa no tiene nada que ver ahí. Y la D, dice, se iniciaron las funciones intervencionistas del Estado, entonces, alguien de pronto hubiese podido poner esa porque en el texto dice, dice precisamente, hay una parte que dice, miren, dice, definió que la propiedad introdujo la intervención del Estado en la economía, entonces, de pronto alguien dice, bueno, pues entonces es esa, se iniciaron las funciones intervencionistas del Estado. Lo que pasa es que acá, en la pregunta, si ustedes leen bien, dice, todo esto, no dice alguna, alguna de estas cosas, sino dice, todo esto indica que, entonces, ¿qué pasa? Que me está diciendo, todo esto es, todas las cosas que mencionó, y lo de la intervención del Estado es una de las muchas cosas que mencionó, él está hablando de que definió la propiedad, que la propiedad tiene una función social, eso es una cosa, introdujo la intervención del Estado en la economía, dos, replanteó la relación entre la Iglesia y el Estado, tres, consagró el derecho a la huelga, cuatro, y con una reforma tributaria duplicó los ingresos del fisco, cinco, de esas cinco cosas, entonces dice, todo esto, o sea, todo mezclado, todo junto, pues la respuesta es que Colombia entró en un amplio proceso de modernización, son cosas que tratan de modernizar el país, ¿listo? Porque la D solamente incluye una de esas cinco cosas, que es la intervención del Estado, ¿listo? Bien, espero que esté clara eso, entonces, por eso en la ocho sería la B, ¿listo? Bien, la nueve, miren que la nueve es lo que yo les decía, en la, cuando más les exigen memoria, o sea, cuando más les dicen, dígame cuáles, dígame estos hechos, miren que ni siquiera ahí les están diciendo, dígame qué día ocurrió la masacre de las bananeras, ni siquiera qué año, sino solamente les piden por lo menos que organicen los hechos, que ustedes sepan cuál fue primero y cuál fue después, ni siquiera es necesario que ustedes se sepan todo el orden perfecto, ¿por qué? Porque, por ejemplo, si ustedes saben por lo menos de esos cuatro, cuál es el primero, el más antiguo, o cuál es el más reciente, pues entonces pueden descartar, por ejemplo, de esos, supongamos que ustedes se preguntan cuál es el más antiguo, o sea, cuál, sí, cuál es, cuál ocurrió, digamos, de primeras, entonces, si uno se pone a ver el más antiguo, pues fue, entonces dice la Frente Nacional de Masacre de las Bananeras, entonces uno se acuerda que fue la Masacre de las Bananeras, listo, que fue en 1928, bien, entonces, si yo me acuerdo que la Masacre de las Bananeras fue la última, fue la primera, perdón, entonces ya por descarte tiene que ser la D de dedo, bien, ahora, supongamos que yo no me acuerdo cuál fue el primero, pero sí me acuerdo cuál fue el último, o sea, el más reciente, entonces el más reciente de todos esos cuatro fue la toma del Palacio de Justicia, entonces, por lo menos, si uno se acuerda que el más reciente es la toma del Palacio de Justicia, el de, digamos, la pelea solamente la da entre la A y la D, y por lo menos ya entonces uno mira ahí y descarta por lógica, sí, estoy hablando de que uno estuviera en el IQUES y se le olviden cositas, bien, bien, entonces, bueno, si el orden correcto evidentemente es la Masacre de las Bananeras, que es en 1928, lo de María Cano, los socialistas, todo ese cuento, listo, después va la dictadura de Rojas Pinilla, que es después de que se riega la violencia en el país, este señor da el golpe de Estado más o menos en 1953, ¿cierto? Después de esto ocurre el Frente Nacional, que ya es en los años posteriores cuando surgen las guerrillas, que es como en 1964, 1958 hasta el 70, bien, hasta el 74, y después va lo último que ocurre pues es la toma del Palacio de Justicia que ya es con el M-19, si uno se acuerda que la toma del Palacio de Justicia la hizo el M-19, ¿cierto? y se acuerda que el M-19 surge por un robo de las elecciones que se hacen en el Frente Nacional, entonces ya sabe que primero va al Frente Nacional y después va al M-19 y ahí ya obtiene también la respuesta, ¿listo? Bien, listo, solo nos falta, a ver, pilas con esta, esta está fácil pero tiene una lectura larguísima, entonces lo mismo, vamos a leer rápidamente la pregunta y después si vamos, en la, o sea, en la nueve era la D de dedo, ¿listo? ahora, en la diez dice, el anterior texto nos permite deducir que según el pensamiento conservador el atraso político y económico de Colombia es culpa de, entonces está diciendo que la persona que hable, no sé quién será de lo que nos vayan a leer la lectura, no la hemos, no la hemos hecho, ¿cierto? Lo que sea, le está echando la culpa del atraso político y económico de Colombia a alguien, entonces vamos a mirar, vamos a estar atentos para no perder tiempo, entonces, a quién le están echando la culpa del atraso político y económico de Colombia, ¿listo? Como que en este texto le están echando la culpa a alguien, entonces le damos bien, dice, parte del sustento ideológico durante la hegemonía conservadora que va del 86 al 30 se materializó a través del determinismo geográfico, el cual se define como el grado de intensidad de la influencia de los factores naturales sobre el hombre, en última instancia del grado de desarrollo de la respectiva sociedad a la cual pertenece, más la fuerza de producción de la cual dispone esta y las interrelaciones con los otros centros económicos, entonces están hablando de un determinismo geográfico, ¿qué es eso? Un determinismo geográfico, el determinismo geográfico es como una teoría que surgió mucho y pegó mucho sobre todo en el siglo XIX y en esta época alcanzaba a estar, es una teoría supremamente conservadora y es creer que las condiciones digamos geográficas son consecuencia directa o más bien o más bien como que las cualidades de las personas son consecuencia directa de las condiciones geográficas, ¿qué quiere decir eso? Entonces un típico ejemplo de determinismo geográfico es cuando había gente que de verdad pensaba que si usted era de tierra caliente era menos inteligente que alguien de tierra fría, que porque entonces en tierra caliente la gente por el calor no podía estudiar y era como más bruta por decirlo de alguna forma, ¿sí? Obviamente eso no es cierto, ¿sí? Pero entonces en ese momento se creía mucho en eso, ¿listo? Y pues la gente que normalmente piensa eso pues por eso se llama determinismo, eso se llama una posición muy determinista porque es pensar que si alguien nace en tierra caliente entonces automáticamente es bruto, ¿sí? Y si alguien nace en tierra fría entonces inmediatamente es muy inteligente, eso es falso, ¿sí? Pero entonces bueno, eso es un discurso que pegó mucho en esa época, ¿bien? Eso es un determinismo geográfico. Bueno, entonces están hablando de eso, ¿cierto? Y dice, Laureano Gómez, presidente de Colombia entre el 50 y el 53, resume en un discurso dictado en 1928 la posición determinista conservadora diciendo, pilas con una cosa, Laureano Gómez, yo no sé si se acuerdan, fue el señor que yo les dije que, fue el que le dieron el golpe de estado, que yo les dije que era supremamente conservador, entonces lo que les vamos a leer es la opinión de él y se van a dar cuenta porque él les decía que él man era godo-regodo, ¿listo? Entonces dice, la suma de los deberes de una nación respecto de sí misma se resume en dos mandatos, conservarse y perfeccionarse. La conservación implica la viabilidad de la asociación política que la forma. La perfección se encuentra en aquello que la hace capaz de obtener el fin de la sociedad civil, siendo este el procurar a los ciudadanos todas las cosas que requieren para la necesidad de la comodidad y las satisfacciones de la vida, para disfrutar de la mayor porción de dicha posible, desarrollar las actividades de su personalidad intelectual y física, defenderse contra el mal y protegerse contra las violencias y el abuso, teniendo además la seguridad de pronta e ilustrada justicia. Gómez argumenta que es necesario tener medidas frente a las tribus vagabundas que habitan el territorio para que la nación pueda perfeccionarse. Continúa diciendo, el rasgo característico de la civilización francesa es la inteligencia que determina la razón, el orden, la claridad y el gusto. En Italia se vive el sensualismo que determina la exaltación artística, de la más alta prosapia como la de Leonardo. Alemania está poseída de un genio metafísico que se manifiesta en el pensamiento, en la abstracción y también en la disciplina. Destaca a Kant, a Nietzsche, hace decir, los hombres nacieron para la guerra, las mujeres para divertir al guerrero, todo lo demás es locura. Afortunadamente, la ciencia natural venció ya esta clase de apreciaciones psicológicas de los pueblos. Pilas con una cosa, hasta ahí no nos han dicho nada, o sea, si yo estoy atento a lo que me preguntaron, yo no me voy a poner a quemarme la cabeza con qué quiere decir cada una cosa de esas. Está diciendo que Francia es muy buena por unas razones, que Italia, yo no sé qué, pero realmente no me ha dicho, no se ha quejado de Colombia porque está mal. ¿Listo? Pilas, porque entonces seguramente en lo pedacito que sigue va a hablar de por qué Colombia está mal. Según él, ¿no? como etnia, quiere decir precisamente como a lo étnico, ¿sí? Como a las razas, todo ese cuento, lo cultural sobre todo. Bien, entonces, refiriéndose a nuestro estado etnológico, Murillo Toro dijo que entre nosotros todo era café con leche, unos más café que leche y otros más leche que café. Nuestra raza proviene de la mezcla de españoles, de indios y de negros. Los dos últimos caudales de herencia son estigma de completa inferioridad. Cuando habla de los dos últimos caudales, ¿cierto? O sea, caudales está haciendo una analogía con los ríos, ¿cierto? Un río que lleva a otro lleva a caudal, es decir, como la herencia, ¿cierto? Son estigma de completa inferioridad. Entonces, ¿a quién le está echando la culpa? A los indios y a los negros, ¿sí? Que la mezcla de razas entre los indios y los negros son estigma de inferioridad. Es en lo que hayamos podido heredar del espíritu español donde debemos buscar las líneas directrices del carácter colombiano contemporáneo. Entonces, dice, el anterior texto nos permite deducir que, según el pensamiento conservador, el atraso político y económico de Colombia es culpa de los políticos corruptos que han robado las arcas del Estado. Pilas acá. Uno acá tiene que responder no de acuerdo a lo que uno piensa, digamos, ya personalmente, sino de acuerdo a lo que dice el texto, porque es que dice, el anterior texto nos permite deducir que según el pensamiento conservador, es decir, ustedes tienen que responder como si ustedes fueran el señor, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Que uno diría, claro, los culpables del atraso político y económico de Colombia pues son los políticos corruptos que se roban las arcas del Estado. Claro, uno podría pensar eso, pero esa no es la respuesta porque me están diciendo responde de acuerdo a lo que dice el señor y el señor muy campantemente le está echando la culpa a la mezcla de razas. Por eso la respuesta sería la B, que dice la diversidad racial del territorio debido a que son tribus atrasadas y de completa inferioridad frente al desarrollo europeo. Bien, porque según los europeos están muy bien y nosotros estamos atrasados por culpa de la mezcla de indígenas y negros. Obviamente ese señor pues está diciendo unas ridiculeces pero toca responder de acuerdo a lo que dice el señor. ¿Listo? Por ejemplo, descartemos la C, los españoles pues esos dejaron un fuerte legado colonial que no han sido superados. Obviamente ni la A porque el señor es un político no va a pensar eso ni la C porque él está diciendo que antes los españoles es lo único bueno. Y la D dice los indígenas pues estos gozaban los derechos otorgados por la constitución pero ese tema no se mezcló ahí. O sea, y es más completa la B ¿Listo? La B que dice la diversidad racial del territorio. ¿Listo? Espero que esté clara esa. ¿Bien? Ahora, la 11 dice cuando en el texto se menciona que entre nosotros todo era café con leche unos más café que leche y otros más leche que café se refiere a. Entonces, no sé cuál pusieron. miren que esa si uno si uno si uno está distraído va a pensar que que está cuando él habla de café está hablando del café de tomar o sea, sí, café o sea, que está hablando en algún momento de café, café y no, o sea, él usa eso pero para hacer una metáfora ¿sí? O sea, es cuando dice que unos son más leche que café y otros más leche más café que leche pues está refiriéndose a la mezcla de las razas ¿sí? Entonces dice la gran bonanza del café pues no, eso no tiene nada que ver con lo que le está diciendo o lo mismo que dice a la creación de la Asociación Nacional de Cafeteros tampoco, ¿listo? Y dice a la diferencia de género que era reconocida nunca habló de eso ¿listo? De hecho está hablando salió con unos comentarios todos machistas entonces ¿qué está diciendo? Pues la diferencia de razas en Colombia si a eso se está refiriendo ¿listo? Bien, espero que esa esté clara entonces en la 11 también sería la B ¿listo? Bien, para terminar pues hay una pregunta que no tiene nada que ver con historia de Colombia sino es más bien como una de análisis de relaciones causales entonces dice un estudio reveló que el 30% de las mujeres en Colombia son víctimas de violencia física a partir de este estudio varias organizaciones feministas solicitaron el endurecimiento de las penas para las personas que ejercían violencia contra las mujeres ante esta petición un funcionario del gobierno señaló que el estudio no era confiable porque no consideraba los distintos contextos de estas agresiones y que era muy importante tener en cuenta la justificación de los hechos según la información presentada la posición del funcionario podría tener como consecuencia que a. se cuestione la idoneidad de los investigadores que realizaron el estudio b. se generen estrategias más efectivas de prevención de la violencia contra las mujeres c. no se reconozca la gravedad de los actos de violencia contra las mujeres y d. las organizaciones feministas retiren sus peticiones entonces básicamente que está diciendo que hay un estudio que salió y dijo que el 30% de las mujeres son víctimas de violencia física es decir que las golpean al 30% de las mujeres ¿listo? bien entonces que basándose en eso unas mujeres unas chicas feministas unas organizaciones feministas pidieron que se endurezcan las penas contra los que violentan a las mujeres contra los que les pegan pero que un señor que es funcionario del gobierno salió a decir que bueno que el estudio no era confiable porque no se estaba considerando los distintos contextos de estas agresiones y que era muy importante tener en cuenta la justificación de los hechos es decir le están diciendo que les pegan mucho a las mujeres y él sale a decir no mire toca mirar no niega que les estén pegando sino dice toca mirar por qué les pegaron toca mirar en qué contexto se dio qué razones hubo para que les estuvieran pegando entonces básicamente ¿qué está diciendo? pues que si le pegó fue por algo que toca mirar por qué fue que le pegó ¿sí? obviamente entonces que se generen estrategias más efectivas para la prevención de la violencia contra las mujeres esa no va a ser porque él no está ayudando en nada en eso ¿cierto? y que las organizaciones feministas retiren sus peticiones tampoco va a ser porque uno no no puede esperar o sea los feministas no van a no van a a retirarse o sea antes se le van a ir encima al señor por esto no Oscar por favor entonces precisamente la crítica que se está haciendo acá es eso que si el man sale a decir eso lo que va a hacer es quitarle importancia a la o sea va a intentar es como justificar o quitarle la gravedad al hecho de pegarle a las mujeres es decir si usted sale a decir que hay que mirar por qué fue que le pegó pues le está quitando gravedad al hecho de que le pegó es decir ni porque tuviera todas las razones del mundo se le puede pegar a la mujer o sea no puede haber violencia de género o sea mejor dicho a nadie entonces claramente la respuesta sería la C bien no hay por qué o sea lo que hace el señor de salir a hacer eso es en cierta medida justificar las agresiones ¿sí? entonces está diciendo que hay que mirar por qué fue que le pegó no es que si le pegó o sea no es justificable si les pegó o sea no tiene razón pues de pegarles o sea de que haya violencia no tiene por qué haber violencia de género bien entonces lo que sale lo que hace el señor pues la embarra totalmente porque sale es a que la gente se cuestione por qué será que le pegó ¿listo? la A pues uno dice se cuestione la idoneidad pues en términos sencillos de pronto esa suena pero digamos que pues se sale del debate si no digamos realmente no es lo que se está se está se está que se está cuestionando acá ¿sí? o sea la C obviamente es más pertinente y tiene es más más completa y tiene mucho más que ver con con la pelea ¿sí? bueno entonces no sé qué opinan ahí de esa entonces esa pues para mí sería la C lo mismo ¿listo? miren que ahí no tenía que saber pues tampoco mayor cosa de historia nada es como así más bien van a ser muchas de las preguntas que les van a salir a ustedes en el IQUES entonces es como como tener claro obviamente vamos a ver eso ahorita ustedes tienen que responder muchas veces es de acuerdo a la ley a lo que diga la ley ¿listo? bien todo está claro hasta ahí me han entendido bueno no sé digamos que estábamos era terminando la guía ya con esto ahora sí terminamos como 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 todo el cuento de historia de Colombia y bueno sería proceder a la a la la que a la lectura bien perdón al tema de la constitución que repito es el más importante bien sí es tener buena comprensión de lectura no estresarse tampoco no no pensar que el IQUES es un pues o sea no estoy diciendo que sea regalado ni que sea fácil obviamente no pero sí es como estar atentos o sea miren que si uno si uno está piloso la puede la puede hacer ahora digamos les decía la primera clase aprovechen sociales porque sociales pues realmente es de las materias más fáciles si no es que es la más fácil yo entiendo que matemáticas química pues son más duras sociales obviamente es más miren que no no estamos bien porque son cosas que uno de pronto está acostumbrado más a ver si a mí me hablan de que la violencia y eso pues uno entiende en cambio si a mí me ponen ahí que el seno y el coseno de los triángulos y eso pues uno obviamente si uno no sabe pues se va a perder más fácil bien pero entonces en esto es más capoteable si uno se puede defender más uno saca la lógica no sé algo hace bien entonces la idea es que estas materias no es que se confíen sino que antes las suban suban todo lo que puedan sociales para que les ayuden las materias más difíciles todos los puntos que saquen ustedes por encima de 30 en sociales pues se los pueden sumar a otras materias para que les suban porque el promedio tiene que ser 30 bien entonces meterle la ficha esta para que les suban las otras bien no crean que porque entonces la fácil no le van a estudiar antes con más veras ahora vamos entonces a ver el tema de la constitución política entonces por favor si tienen la recuerden que bueno ahorita a las 8 hacemos la pausa para que vayan y coman entonces vamos a meterle la ficha en esta última media ahorita vamos a empezar con lo de la constitución política ¿listo? por favor traten de entonces si tienen el 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 que el libro físico pues tenerlo a la mano y los que no pues lo tienen en PDF lo tienen a ustedes se les envió como en PDF para que lo tuvieran ¿listo? si no pues lo pueden buscar en línea es muy fácil de conseguir ¿listo? la constitución política de Colombia voy a decir entonces una cosa rápidamente y es la siguiente nosotros vimos ya en qué contexto surge la constitución es decir cómo en qué recuerden que hablamos entonces todo el cuento de que está Pablo Escobar está LM19 se desmovilizó está haciendo como acuerdos con el gobierno el presidente en ese momento es César Gaviria y bueno se unen todos los digamos todos los actores de la sociedad bien y hacen como la idea la propuesta de volver a hacer toda la constitución recuerden que antes de esto estaba una constitución supremamente conservadora que llevaba más de 100 años que era la constitución de la regeneración la de Rafael Núñez esa se tumba y llega esta constitución que nosotros vamos a estudiar que es la constitución de 1991 ese es el año en que se hace ¿listo? esa constitución pese a todo pese a muchas cosas que tiene muy criticables pues va a ser muy digamos tiene muchos derechos por lo menos tiene muchos derechos muchas cosas para pelear por lo menos comparada con la anterior la anterior pues no tenía todo eso ¿listo? entonces la vamos a leer traten de este tema pues les voy a decir muy honesto si ustedes no le meten la ficha se vuelve el tema más harto del mundo porque pues obviamente hay muchas cosas de derecho y eso ¿listo? pero si ustedes lo ven también puede o sea si tratan de activarse pues de ser interactivos puede ser un tema muy digamos muy entretenido porque pues igual son todos los derechos miren les voy a decir la verdad uno normalmente no se pone a estudiar eso y siempre les digo lo mismo uno no se pone a leer la constitución tiene los derechos que ustedes tienen como colombianos entonces ¿qué pasa? hasta que uno no tiene de pronto a un familiar a la mamá por allá en una EPS y tiene que ir a pelear entonces hasta ahí uno no se entera de las cosas ¿bien? normalmente nadie lee la constitución y si todos leyéramos la constitución y supiéramos qué derechos tenemos como ciudadanos colombianos de pronto la cuestión sería diferente no nos meterían los dedos a la boca tan fácil ahora ¿qué pasa? que pues obviamente eso lo vamos a ver ahorita yo soy el primero en criticar eso y ustedes se van a dar cuenta que obviamente una cosa es lo que dice el papel y otra cosa es la realidad sobre todo por el cáncer de Colombia que es la corrupción ustedes acá es donde se van a enterar o se van a dar cuenta por qué la corrupción es tan terrible en Colombia ¿por qué? porque es tan fuerte ¿bien? pero bueno entonces vamos a empezar con la primera partecita y más bien entonces ahí ustedes pues bueno vamos viendo cómo se siente ¿listo? entonces resulta que si ustedes escogen la constitución pues digamos que por hoy de pronto bueno me pueden poner cuidado acá con lo que yo les traje y más bien pero sí necesito que la tengan y la vayan leyendo pero entonces ¿qué va a pasar? si ustedes escogen la constitución tiene pues empieza sobre todo empieza con unos derechos ¿qué es lo que más preguntan en el IPES? los derechos recuerden que este tema es el que más les va a salir casi que sociales va a ser de esto que vamos a hablar hoy la próxima clase ¿listo? la prueba obviamente con historia de Colombia y una que otra pregunta de los últimos temas pero sobre todo lo más importante es esto de constitución política ¿listo? entonces sobre todo al principio tiene la constitución tiene unos derechos entonces usted como colombiano tiene derecho a tales y cuales cosas ¿listo? eso lo vamos a leer la próxima clase casi que el resto del libro habla de la estructura del estado entonces la estructura del estado es cómo está conformado el estado ¿bien? entonces pues yo no estoy diciendo que no tengan que leer el libro lo ideal es que todos van a leer todo el libro ¿listo? pero por tiempo y por todo lo que yo hice en este cuadro fue resumirles prácticamente o en este cuadro está resumido pues casi que la gran parte del libro ¿listo? o sea una gran parte que es todo lo que tiene que ver con la estructura del estado ¿bien? además que de pronto ya viéndolo acá y con mi explicación cuando ustedes lo vayan a leer pues ya van a entender mejor ¿listo? o se les va a hacer más fácil porque de pronto uno leyéndolo así de primerazo y que le empiecen a hablar allá de orden de ramas y yo no sé que uno se confunde entonces por eso me tomé el trabajo de hacer esto ¿listo? entonces vamos a ver entonces primero que hay tres ramas del poder yo creo que de pronto alguna vez en su vida habían escuchado eso ¿cierto? que el poder el estado entonces el estado es la estructura de poder ¿cierto? como lo que administra o todo no es la pantalla los demás de pronto ¿todos ven el cuadro o de pronto no ven nada les pasa lo de Oscar? por favor me confirman eso antes de seguir porque si no si no ven el cuadro se van a perder todos están viendo el cuadro hay un cuadro que dice estado colombiano ramas del poder aparte de Oscar ¿alguien no lo ve? o todos los otros si lo ven ¿no? ¿no le sale nada? ahí bueno tenme un segundo voy a ¿le salía la de la corporación o tampoco nunca le salió nada? o sea en todo lo que yo he hablado ¿nunca han visto nada? ay a ver a ver a ver ok a Lina si le sale ve tan raro Lina listo ahí lo cambié de pronto es que a veces se demora un poquito en cargar dame un segundo bueno parece que los otros sí los que no ¿será que están ¿por qué? por celular o por o por computador se me hace raro o sea Oscar ¿todavía no ves nada? dale un segundo a ver si cargas sí de pronto a ver yo los espero no voy a hablar nada salganse y vuelvan a entrar salgan y vuelvan a entrar yo los espero porque si los otros lo ven no entonces debe ser de pronto una cosita de inicio salte vale garzón listo listo ya me apareció vale listo si es que a veces se demora un poquito en cargar bien listo entonces esperemos a Oscar y ya seguimos bueno vayan echando una miradita a los que ya lo ven entonces con ese cuadro vamos a trabajar hoy listo entonces vayanle echando una como una miradita y a ver que entienden y que no entienden o que se acuerdan pues bueno mientras viene mientras llega Oscar otra vez si ustedes se dan cuenta el poder vamos sobre todo a centrarnos en lo que dice ramas del poder bien ¿por qué creen que hay tres ramas y no solo una? ¿me oyes Oscar? ¿ya me oyes? ¿listo Oscar? Profe buenas noches ¿quién habla? Luis ah hola cuéntate eh seguí en tres ¿por qué? ¿por lo social lo político y lo y lo económico? lo social lo político y lo económico no no necesariamente no 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 ok una tener varios o tiene alguna puede tener que ver con la con las tres cosas que tú me dices bueno Lina nos dice que cada uno ejerce una labor para el funcionamiento del país sí 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 podría ser pero entonces la pregunta es bueno ustedes saben que hay mucha gente que gana mucha plata ¿cierto? ¿por qué por ejemplo no unir todas las ramas en una sola ¿sí? o sea ¿por qué coger el poder y dividirlo en poder legislativo poder ejecutivo y poder judicial aparte cada uno ¿sí? porque más bien no dejar uno solo que haya haya un solo poder que haga todo y ya y para qué complicarnos en dividir en tres partes ¿sí? ¿por qué crees de pronto que podría ser esa división? ¿qué función tiene eso? sí ahora sí Oscar listo entonces les estoy preguntando o bueno estamos viendo de pronto que el estado colombiano pues tiene tres ramas del poder o sea el poder público en Colombia se divide en tres partes lo otro son como cosas adicionales pero lo fuerte son estas tres ramas del poder ¿listo? que es la legislativa la ejecutiva la judicial entonces la pregunta es ¿por qué más bien no unir en uno solo? ¿sí? para que de pronto esa necesidad de coger y dividir entre tres y más bien no dejar uno solo que haga todo y ya ¿sí? esa es la pregunta entonces bueno como para que lo piensen o que se les ocurre recuerden que no no hay ningún problema o sea pues estamos discutiendo acá no hay respuestas buenas y malas ¿listo? pues profe una cosita pues para mí me parece que esas tres ramas son pura burocracia porque aquí para para hacer un trámite toca dar mil mil vueltas yo creo que debería ser una y que y que gobierne todas para darle como más agilidad a todo porque es que las tres ramas la legislativa la ejecutiva la judicial es como mucha burocracia y es el fin de de que vemos tanto que hay mucho concejal hay mucho senador yo la verdad yo la verdad no veo no sé para que hay tantos senadores para que hay tantos concejales para que hay tantos representantes a la cámara si no se justifica lo que están haciendo ok sí claro sí es muy respetable la opinión y bueno yo incluso hasta estaría de acuerdo pero toca mirar una cosa precisamente cuál sería el lío de esa propuesta cuál sería el problema de que todo el poder estuviera se acuerdan del centralismo que estuviera incluso más todavía en una sola persona en un solo o sea imagínense el poder que tendría el presidente en este momento o sea si el presidente entonces fuera manejar a las tres ramas cuál sería el problema pues que habría una concentración de poder gigante entonces cuál es el lío con eso que si el presidente es bueno pues listo bien o sea nos va muy bien pero imagínense donde el presidente sea malo o donde la persona que esté en el poder se corrompa y digamos le dé por hacer unas cosas y nadie le puede decir que no entonces la palabra clave de por qué hay tres ramas del poder pues es precisamente el contrapeso por eso se llama contrapeso de poderes y es que que si la legislativa la está embarrando la ejecutiva le puede llamar la atención o viceversa entonces normalmente uno está pensando uno está acostumbrado a creer que el presidente de la república es el que manda y el que tiene poder sobre todo y ahorita vamos a ver que no necesariamente o sea el presidente obviamente es muy poderoso y tiene mucho poder en el país pero el presidente no se manda solo el presidente no puede hacer lo que se le dé la gana bien entonces por eso hay equilibrio de poderes bien obviamente estamos hablando también entonces vamos a eso de la Colombia ideal vamos a toda hora estar yo a toda hora estar criticando eso y ustedes obviamente se van a dar cuenta lo digo de una vez una cosa es la Colombia ideal la del papel la de la constitución esa constitución ustedes la van a ver que es hermosa porque tiene un poco de derechos y cosas y otra cosa es la Colombia real ¿listo? pero bueno entonces por lo menos en la idea se supone que estamos divididos es precisamente para eso para que haya como un contrapeso ¿listo? que no solo si todo eso estuviera concentrado en uno solo pues digamos que habría un choque digamos pues estaríamos en un totalitarismo o en una dictadura ¿cierto? porque el que tuviera el poder pues haría lo que se le diera la gana con el país ¿sí? entonces bueno se supone que en base o sea en principio se divide en tres ramas para eso ahora me interesa que si allá lo están pues no sé de pronto ustedes pueden descargar esto y rayar encima del cuadro o algo o bueno no sé si están tomando notas sí esta presentación yo se las envié ya creo este cuadro ¿listo? la ideal será que ustedes lo descargaran y pueden rayar encima de él como para las cositas o anotar mientras tanto y igual les llegan ¿listo? creo que ya se los enviaron por el whatsapp vamos a ver entonces como las palabras claves porque no me interesa que se aprendan la definición larguísima a veces en la constitución les sale allá un poconón de definición un párrafo largo que de pronto es bien enredado y no lo entiende entonces no sé si de pronto saben lo importante es que ustedes se lleven como la idea en sus propias palabras no en las mías sino en las suyas que ustedes entiendan entonces ¿qué hace lo legislativo? ¿qué hace lo ejecutivo? ¿y qué hace lo judicial? entonces lo legislativo pues ahí está abajo ¿qué es? el congreso y toda esa vaina el ejecutivo entonces presidente gobernadores alcaldes todo eso y lo judicial entonces corte suprema consejo de estado fiscalía entonces no sé alguien me podría decir ¿qué hace cada uno de esos? o sea ¿para qué sirve cada uno de esos? se supone que cada uno como decía Lina cada uno ejerce eso está muy bien cada uno ejerce una labor para el funcionamiento del país eso es muy correcto entonces la pregunta ahora es ¿cómo qué labor ejerce cada uno? o sea este que hace el otro que hace y el otro que hace entonces bueno como para ir adelantando entonces por lo menos la legislativa entonces la legislativa la rama legislativa lo que hace es aprobar las leyes ¿listo? entonces pilas la palabra clave en la rama legislativa es aprobar leyes es decir las leyes en el país solamente las puede aprobar el congreso de la república ¿listo? entonces por ejemplo el alcalde los gobernadores el mismo presidente no puede aprobar leyes es decir el presidente no puede decir yo voy a aprobar la ley que yo no sé qué no digamos la ley digamos una ley inventémonos una ley por ejemplo la ley la cadena perpetua para violadores yo quiero sacar la cadena perpetua para violadores eso sería una ley se volvería una ley ¿listo? pero así yo sea el presidente yo no puedo sacar esa ley yo la puedo proponer yo puedo decir oiga congreso mire analiza esta propuesta que tengo yo como presidente tome se la paso pero tiene que pasar por el congreso para que el congreso la apruebe solamente el congreso puede aprobar leyes ¿listo? a menos lo único lo único lo único que podría pasar para que el presidente de pronto apruebe leyes es justamente que es muy casual que estemos en esto que justamente pase lo que está pasando que haya una crisis por eso Duque tuvo que ahorita cuando pasó todo esto tuvo que sacar una declarar estado de sitio eso lo vamos a ver el estado de sitio es cuando yo declaro una emergencia en el país por alguna cosa como una pandemia ¿cierto? y entonces eso hace que el presidente pueda tomar mucho poder ¿sí? para sacar leyes por su cuenta sin necesidad de que el congreso lo esté molestando porque si se pone por el congreso se demora mucho ¿sí? pero no vayan a pensar que porque eso está pasando ahorita eso es normal no si eso estuviera o sea mejor dicho si estuviéramos hace cuatro meses cuando todo estaba normal yo no les estaría diciendo esto sino o sea no estaremos viendo esto de que el presidente saca leyes así como las está sacando ahorita no ¿listo? el presidente lo que hace es entonces declara una emergencia y puede pero normalmente en el caso normal o sea mejor dicho quitemos el coronavirus ahorita del panorama el presidente no puede sacar leyes así como así le toca pasar la petición al congreso es el congreso el congreso es el único lado donde usted se puede digamos aprobar las leyes ¿bien? ahora eso está claro ¿sí? esa es la palabra clave aprobar leyes el congreso ¿listo? por eso se dice legislar ¿bien? ahora ¿qué hace el ejecutivo? entonces el ejecutivo como dice Oscar está muy bien es el que dirige ¿sí? yo diría que la palabra clave para la rama ejecutiva es administrar ¿sí? es el que ejecuta la ley ¿sí? por eso se llama así entonces el ejecutivo precisamente es el que ejecuta el que administra el que el que digamos trata o verifica que las leyes se cumplan ¿sí? entonces por ejemplo salió el congreso aprobó una ley que dice que es prohibido fumar marihuana en los parques ¿sí? entonces el presidente no puede salir a decir que prohíbe eso ¿sí? le toca al congreso aprobarle ¿bien? ahorita les voy a hacer una aclaración importante pero síganme la idea hasta ahí entonces el congreso saca la ley digamos que se vuelva una ley ¿sí? pero un congresista a ver si usted está en el parque fumando marihuana ¿cierto? entonces el congresista el senador no va a llegar a decirle oiga me lo va a llevar para la cárcel o le voy a poner no el congresista sacó la ley pero él ya el que se ve el que verifica que la ley se cumpla el que la ejecuta pues son los que están ahí entonces el presidente de los gobernadores y miren que la policía está ahí por eso el policía puede llegar a usted a decirle oiga mire usted por qué está haciendo eso está incumpliendo la ley ¿sí? porque hace parte de la función administrativa del ejecutivo ¿sí? es el que ejecuta la ley el que mira que la ley se cumpla ¿listo? ahora no sé si hasta ahí está claro ¿qué es la rama judicial? pues en la rama judicial están todos los jueces los jueces son los que pueden precisamente sancionar las leyes o la palabra clave sería ahí juzgar juzgar las leyes sancionar las leyes ¿sí? ¿qué quiere decir eso? a usted el policía o el alcalde no lo puede digamos si lo coge supongamos que usted está cometiendo hay una ley que prohíbe la corrupción y a mí el alcalde que es mi jefe me pilla siendo corrupto entonces el alcalde me puede denunciar verifica que yo esté haciendo eso me denuncia pero el alcalde a mí no me puede decir usted queda condenado a tantos años de cárcel o el mismo policía a mí no me puede decir usted queda condenado a tantos años no el que me va a juzgar ¿cierto? el que me va a juzgar es un juez entonces los jueces se encargan es de juzgar de sancionar las leyes ¿sí? es decir usted la incumplió venga para acá hay unas pruebas le hago un juicio y es declarado culpable y lo sentencio a tantos años de cárcel o a lo que sea ¿se entiende? entonces la legislativa aprueba la ley la ejecutiva pues la administra y la judicial la juzga en caso de que la ley se incumpla pues es el que va a juzgar la ley ¿sí? ¿está claro? es el que lleva las pruebas todo el cuento ¿bien? ahora aclaremos la diferencia porque de pronto les puede generar duda de eso entre una ley y un decreto ¿qué va a pasar? que no sé si se acuerdan incluso Duque lo está haciendo ahorita no necesariamente porque eso de sacar leyes no es así como lo que la saqué del sombrero la ley es más de largo alcance ¿sí? es como a largo plazo a mediano y largo plazo y es para todo el mundo es decir por ejemplo si yo quiero aprobar una ley que se ha caído siempre en el Congreso entonces por ejemplo lo que les decía la cadena perpetua para violadores de niños ¿sí? eso podría ser una ley no es ley todavía pero si aprobar por el Congreso eso pasaría a ser una ley y no y es digamos igual de sancionable tanto en digamos en Nariño como en la costa tanto en Antioquia como en Bogotá en todo el país ¿sí? las leyes es la misma para todo el mundo ¿sí? por lo menos en teoría la ley es la misma para todo el mundo ¿sí? entonces ¿qué pasa? a lo largo del país la ley es para todos pero yo no sé si ustedes han visto y todas esas leyes por donde se tienen que aprobar las leyes por donde se tienen que aprobar por el Congreso ahora no sé si han visto que por ejemplo Claudia López el mismo presidente a veces sacan cosas por decreto entonces un decreto es diferente porque un decreto es para solucionar acciones inmediatas entonces por ejemplo antes de la cuarentena no sé si se dieron cuenta que Claudia López ¿se acuerdan que prohibió que se transitaran porque había contaminación? entonces había un problema inmediato que no le concernía a todo Colombia sino solo a Bogotá como ella es la alcaldesa de Bogotá ella puede sacar un decreto pero entonces eso es como una ley chiquita que solo aplica para Bogotá y no es necesaria que ella la pase por el Congreso porque no es una ley para todo el mundo es una cosa que ella saca para Bogotá y entonces ese decreto prohibía que las tractomulas entraran y transitaran por la mitad de Bogotá y bueno todo ese cuento eso es un decreto digamos repito es como para solucionar una acción inmediata ¿cierto? y es de más de corto alcance es más de para acá y se puede levantar o sea no es que va a durar toda la vida sino puede ser por ejemplo a veces dura para un momento no sé si se acuerdan que creo que fue Peñalosa que sacó un decreto que repito aplica solamente para Bogotá no es que ese decreto que sacó Peñalosa le iba a afectar a la gente de Cali no entonces que decía que no se podía transitar con parrillero hombre una cosa así creo que fue o con parrillero en el centro una vaina así bien no sé si se acuerdan eso es un decreto ¿sí? porque aplica solamente a nivel local bien espero que hasta ahí esté claro más o menos que no se hayan perdido entonces lo importante de eso como que se hagan su propia imagen de lo que estamos hablando ¿listo? ahora vamos a empezar por la rama que generalmente de pronto todos saben que es un presidente pero entonces antes de esa vamos a hablar de la legislativa que es como la más en estos 15 minuticos antes de la pausa y ahorita volvemos con las otras y entonces vamos a hablar de la legislativa que es generalmente la que genera más confusión la legislativa que son los que aprueban las leyes entonces dijimos que está conformada por el Congreso de la República el Congreso de la República los que se reúnen los famosos congresistas de Colombia que generalmente todo el mundo los odia pero entonces los congresistas de Colombia están divididos en dos cámaras se dice que el Congreso en Colombia es bicameral ¿qué quiere decir eso? pues que tiene dos cámaras vamos a decir más o menos para que me entiendan que las cámaras son como un salón entonces hay en el Congreso todos son congresistas pero digamos que hay dos salones está un salón que se llama el Senado y está otro salón que se llama la Cámara de Representantes ahí faltó yo creo ponerle Cámara de Representantes ¿listo? entonces está el Senado es un salón digamos y está el otro que es Cámara de Representantes pilas con una cosa normalmente se suele pensar que los senadores son más importantes que los representantes a la Cámara y no son igual de importantes todos son iguales ¿listo? ¿qué diferencias hay? porque tiene que haber unas diferencias las diferencias son en la forma en que son elegidos y unas que otras minucias ¿listo? pero generalmente o sea la gran diferencia entre el Senado y la Cámara es la forma en que son elegidos ¿listo? ahora recuerden nunca se les olvide de qué estamos hablando o sea porque si no se van a perder entonces recuerden que estamos hablando de la gente que aprueba las leyes ahora ¿cuál es la lógica o la teoría o para qué sirve toda esta gente? a ver en Colombia más o menos somos 50 millones de habitantes casi que ya estamos en los 50 millones de habitantes si no estoy mal bien de esos 50 millones de habitantes pues cada uno tiene una forma diferente de ver la vida ¿sí o no? o sea no pueden pensar que yo pienso igual que ustedes o que ustedes piensan igual a sus compañeros ¿sí? o sea cada uno tiene cada persona su mundo diferente ¿listo? pero pues obviamente si todos vivimos en un país llamado Colombia pues nos tenemos que poner de acuerdo para muchas cosas ¿listo? ¿cuál es el lío? que si somos 50 millones de personas pues queda como difícil que nos pongamos de acuerdo todos al mismo tiempo y que por ejemplo si vamos a tomar una decisión nos reunamos todos al mismo tiempo a hablar de lo mismo ¿sí? es muy difícil entonces ¿cuál es la cuestión acá? pues lo que hace uno es más bien o sea digamos Colombia ideal vuelve y juega es asignar su voto ¿cierto? entonces hace más bien elige un representante alguien que represente a un gran número de la población para que vaya y hagan una reunión esos poquitos ¿sí? porque es muy difícil que se reúna toda la Colombia entera entonces más bien que se reúnan unos poquitos pero que cada uno de esos esté representando a una partecita de la población y entonces pues la idea es que esa gente que está ya reunida está representando los intereses de todos los colombianos ¿sí o no? eso es lo ideal ¿bien? entonces ¿qué pasa? pues lo normal entonces es que por ejemplo yo tengo acá en unas necesidades una forma de pues no sé necesitamos que tapen el hueco acá del barrio entonces yo hablo acá ta 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 entonces escogemos o votamos por una persona que va y nos representa y así va subiendo subiendo hasta que digamos hay un político que nos va a representar a todos suponiendo que entonces obviamente por eso yo voto ¿cierto? yo voto es por por las propuestas de una persona ¿cierto? porque las propuestas de la digamos todo lo que pone en campaña pues yo estoy de acuerdo con esas ideas yo voto es por las ideas ¿no? como yo no voto ni por un tamal ni por que me pongan unas tejas de zinc ni porque me den plata ¿cierto? como nadie hace eso entonces yo voto es porque la persona por la que estoy votando recoge mis intereses además porque el político pues se supone que es una persona que va a representar mis intereses que va a favor del pueblo etcétera ¿listo? bien por lo menos en el papel es así entonces ¿qué va a pasar? pues se supone entonces que esa gente tiene que reunirse los que ya digamos ganaron ¿cierto? incluso se supone que la democracia es así ¿no? puede que de pronto incluso el político por el que yo voté no ganó sino ganó otro que piensa diferente a lo que yo quería pero pues si ganó ese pues se supone que ganó es porque la mayoría de pronto yo perdí soy la minoría pero la mayoría piensa como ese político entonces por eso ese político ganó ¿bien? ¿qué va a pasar? que entonces esos señores se reúnen en eso que se llama congreso básicamente ¿qué pasa? pues que llega un proyecto por ejemplo necesitamos que en Colombia no sé se haga tal cosa que es para el bienestar de todo el mundo o es la propuesta hay una propuesta para una ley ¿sí? que repito la ley aplica para todo el mundo ¿sí? todo esto pues que como hay harta gente pues ellos hagan una votación y si el proyecto es bueno y todos y gana la votación pues el proyecto se vuelve ley ¿sí? entonces digamos volviendo con el mismo ejemplo para usarlo varias veces entonces que está el proyecto de ley que dice que se va a ver cadena perpetua para los violadores de niños si se supone que entonces como en ese congreso nosotros no podemos ir a hablar allá porque para eso ya votamos entonces está la gente ¿cierto? los representantes y van a votar ese proyecto si hay mayoría y gana pues el proyecto queda aprobado y quiere decir que la gente que votó allá a favor pues está representando a la mayoría de población entonces quiere decir que en Colombia la mayoría de gente está de acuerdo con eso si gana que no es porque entonces la mayoría de gente de Colombia no está de acuerdo con esa ley y entonces por eso se hunde y no pasa ¿bien? básicamente esa es la teoría de la carreta ¿listo? ahora entonces analicemos rápidamente las diferencias entre las dos cámaras ¿listo? ¿qué va a pasar? analicemos primero la cámara de representantes la cámara de representantes ¿bien? ¿cuál sería entonces el derecho de las cosas? pues que vamos a elegir representantes vamos a elegir los representantes pues lo más lógico sería que no pueden ser todos de Bogotá ¿cierto? sino que tienen que ser equitativos es decir tienen que haber unos representantes de la costa entonces por departamento tiene que venir algún representante alguien que venga a hablar por ejemplo de Amazonas que diga oigan Amazonas tenemos estos problemas tan entonces vienen representantes entonces a ver pilas con una cosa dentro del congreso cada puesto o sea cada silla cada puesto que ocupa cada voto que tiene una persona está contado eso no es que se mete el que sea siempre tienen el mismo número de congresistas en Colombia siempre hay el mismo número de congresistas ya vamos a ver cuántos son pero entonces a qué me refiero que esos puestos que están allá son las famosas curules uno a veces ve eso en las noticias y uno no entiende de qué están hablando entonces cuando les hablen de las curules o una curul ¿qué es una curul? lo que pasa es que esa palabra lo enreda uno pero una curul es una silla es un puesto allá es un puesto es decir supamos que yo me gané yo soy el representante de acá de la ciudad y ustedes votaron por mí ¿sí? porque sienten que yo lo represento entonces yo me voy para el congreso y voy a votar y eso entonces tengo derecho a una curul es decir a un puesto o sea me puedo sentar allá gano sueldo y puedo votar ¿sí? y puedo decir sí o no voto por tal proyecto ¿sí? básicamente es eso bien ahora entonces los curules pues son los puestos o sea si hay 20 congresistas pues son 20 curules ¿sí? ahora ya vamos a ver cuántos congresistas hay en total pero entonces espero que hasta ahí esté claro bien bueno entonces digamos que vamos a analizar cómo está conformada la Cámara de Representantes entonces la Cámara de Representantes que ustedes ven a toda hora en las noticias se elige por regiones es decir ¿cómo se elige? entonces como cada departamento repito son 32 departamentos en Colombia ¿listo? cada departamento tiene derecho mínimo mínimo a dos curules es decir a dos puestos en la Cámara de Representantes ¿listo? entonces ¿qué quiero decir con eso? que Antioquia tiene derecho mínimo a dos curules entonces ya fijo fijo en la Cámara de Representantes van a llegar dos personas de Antioquia ¿sí? a hablar y a poner en digamos en debate los problemas de Antioquia ¿sí? para que pueda y proponer proyectos y todo el cuento ¿listo? pero entonces también se asegura que vengan dos representantes de Arauca dos representantes de Casanares dos representantes del Meta dos representantes de Boyacá y así por cada departamento ¿sí? dos de la Amazonas dos de Caquetá etcétera ¿bien? entonces si ustedes hacen la cuenta son 32 departamentos y por dos pues 32 por dos les da 64 entonces ahí nomás ya llevamos 64 representantes a la Cámara recuerden que estamos hablando dentro del Congreso se divide en dos salones entonces estamos hablando del salón que se llama Cámara de Representantes el Senado no lo hemos visto todavía estamos hablando de la Cámara de Representantes ¿listo? entonces la Cámara de Representantes ahí la cuenta que llevamos ya va en 64 ¿cierto? bien ¿qué va a pasar? que entonces pues obviamente pues no sé si se dan cuenta cuál sería el lío dejarlo ahí nomás entonces ¿cuál sería el lío? que pronto por ejemplo la gente de Antioquia diría mire nosotros acá somos mucha más gente que en Amazonas en Amazonas hay muy poquita gente no es justo que ellos tengan dos votos y nosotros también dos votos nosotros deberíamos tener más votos porque somos más gente ¿sí? pues es como la lógica ahí entonces ¿qué se hizo? ¿cuál es la lógica o cómo se saca eso? entonces resulta que como ya cada uno tiene derecho a dos votos ¿cierto? a dos curules a dos puestos ¿bien? entonces se decidió que a partir de ahí se les va a asignar una curul adicional al departamento se le va a asignar una curul adicional por cada trescientos setenta y cinco mil habitantes entonces ¿qué se gana con eso? que si usted tiene muchos habitantes si su departamento tiene muchos habitantes pues entonces va a tener más votos ¿sí? más curules va a tener más puestos en el Congreso los departamentos que estén más despoblados pues por lo menos tienen sus dos curules pero si no tienen tanta gente pues no van a tener más votos adicionales ¿listo? entonces por eso se explica o de ahí viene que por ejemplo Antioquia en este momento según lo que yo he visto Antioquia tiene diecisiete curules ¿sí? mientras que Amazonas tiene solamente dos porque pues Amazonas tiene el departamento de Amazonas tiene muy poquita gente ¿sí? entonces Amazonas solamente cuenta con dos representantes a la cámara ¿sí? de la cámara de representantes en cambio Antioquia cuenta con diecisiete un caso especial el único caso especial acá es Bogotá porque Bogotá como es el distrito capital Bogotá se cuenta como un departamento ¿sí? para esto Bogotá se cuenta como un departamento ¿sí? es una cosa especial entonces Bogotá pues ustedes saben que Bogotá tiene ya casi nueve millones de habitantes o sea tiene muchísima gente Bogotá tiene dieciocho curules ¿sí? de resto por departamentos normal ¿listo? bien espero que hasta ahí esté claro entonces si ustedes hacen la cuenta o bueno lo que va a la cuenta ahorita es que en el momento hay ciento sesenta y un representantes a la cámara hasta lo que he dicho hasta lo que he dicho o sea sacándolos como los los puse ¿por qué Oscar? ¿qué? ¿que no te parece equitativo? bueno sí de pronto bueno es que eso también es muy es duro es duro yo creo que no porque porque si el Amazonas necesita que le legislen a ellos algo y ellos van a a contar solo con dos votos sí y de pronto Antioquia quiere que no le pasen ellos van a tener dieciséis votos entonces va a ser como si ellos necesitan si las minorías van a necesitar yo creo que es que ahí es donde yo voy mucha gente debería ser dos por región sí claro todos tengan como las mismas como las mismas capacidades sí digamos que acá el lío y pues claro si es muy debatible podría que uno decir bueno lo que tú estás diciendo dos votos para cada uno para que porque entonces ahí tú estarías equilibrando por departamentos ¿sí? los intereses de cada departamento y por ese lado bien pero entonces también mucha gente diría no me parece injusto porque por ejemplo imagínate que Bogotá que son nueve millones de personas tuviera el mismo poder de decisión que Amazonas ¿sí? entonces ¿qué va a pasar? que de pronto Amazonas lo mismo lo mismo que tú me estás diciendo entonces Amazonas quiere aprobar una ley que le sirve solamente a ellos ¿cierto? pero entonces pues afecta a los bogotanos y entonces los bogotanos van a decir bueno allá hay como 500 mil habitantes acá somos nueve millones de personas ¿cómo esos 500 van a tener esos 500 mil personas van a tener la misma capacidad de decisión que nosotros que somos nueve millones de habitantes? entonces bueno por eso se rasó digamos a a sacar así y pues bueno por lo menos así es que se saca y pues bueno son 161 así como la así como la ¿qué? como la esta sí claro obviamente también para eso está el Senado ya vamos a ver que el Senado la principal diferencia es que el Senado sí se elige a nivel nacional entonces el Senado no tiene ese problema ¿listo? y pues obviamente también hay formas de de contrapesar eso precisamente bueno o bueno ¿cómo se trata de igual recuerda que también eso va no es que sea tan regionalista sino más bien eso va muy de acuerdo a los partidos políticos porque normalmente el del Amazonas no pienses que vota de la mano con el del Amazonas y los de Bogotá con los de Bogotá no por ejemplo perfectamente uno del Amazonas es del Centro Democrático y vota en línea con el Centro Democrático de Bogotá con los representantes de Bogotá y por ejemplo el otro de Amazonas es digamos por ponerlo así es del polo entonces ese votas con el otro entonces en realidad no votan así de votamos Amazonas contra Antioquia sino realmente votan sobre todo por partidos políticos también por eso de pronto se pone así ¿ven? bueno el caso es que son 161 ¿listo? y faltan adicionar unas curules especiales ¿cuáles son? entonces adicional a las 161 que ustedes están viendo ¿listo? le van a sumar 5 ¿listo? entonces les voy a poner acá 5 ¿bien? esas 5 curules especiales o esas 5 curules adicionales están distribuidas de la siguiente forma entonces ¿a qué me refiero con que son curules especiales? son puestos que ya están asignados y no son iguales a los otros o sea son iguales a los otros pero no se sacan por votación como la de todo mundo sino son votaciones especiales entonces por ejemplo uno de esos puestos es para los indígenas entonces los indígenas tienen fijo fijo una curule en el congreso ¿sí? es decir las comunidades indígenas no se tienen que poner a pelear con Raimundo y todo el mundo ¿cierto? o sea como normalmente sino ellos eligen entre ellos mismos y ya tienen derecho a una curule con eso se garantiza que haya aunque sea un representante de las comunidades indígenas ¿sí? entonces las comunidades indígenas tienen derecho a un puesto ¿listo? ya fijo bien otra curule es para los extranjeros para la gente para un congreso un representante de la cámara que represente a los extranjeros que a la gente perdón a los colombianos que residen en el extranjero entonces pues ustedes saben que hay mucha gente que vive afuera de Colombia no sé si han visto que esa gente obviamente también vota ellos van al consulado si no estoy mal a votar y pues bueno entonces ellos tienen derecho a tener una persona acá que los represente que represente sus intereses ¿listo? ya les estoy escribiendo en el chat todo esto para que lo vean ¿listo? entonces cerremos rápidamente con esto para salir a la pausa entonces a ver están los 161 puestos que ya dije cómo se elegían ¿listo? dependiendo de la población y de las curules ¿cierto? sabiendo que hay dos mínimo por congreso por departamento y adicional de eso por un número de habitantes que son 375 mil se les da un puesto adicional ahí se suma 161 hay 5 especiales ¿cuáles son las 5 especiales? entonces una para los indígenas ¿cierto? una para los residentes en el extranjero ¿bien? entonces tienen un representante ahí ¿listo? y van dos para las comunidades afro entonces las comunidades afro la población afro tiene derecho a dos curules en la cámara de representantes fijo o sea ellos ya tienen fijo eso solo lo digamos hacen votaciones es entre ellos y de ahí salen dos representantes para la comunidad afro ¿listo? y uno para la comunidad raizal no sé si saben cuál es la comunidad raizal ¿alguien sabe? sin mirar en google bien entonces la comunidad raizal es la que esa curul de hecho ahorita está embolatada porque había un problema gigante para implementarla pero en teoría esa curul es para la comunidad raizal que son los los de San Andrés Providencia o sea la gente que vive en las islas San Andrés Islas ¿sí? entonces los que toda la población que vive allá tiene derecho también como son minorías se supone que esas cinco curules lo que están haciendo es tratar de darle voz a las minorías ¿sí? como que la gente de pronto que que pronto tiene minorías en el país o que son minorías como los indígenas los afros los raizales ¿bien? o la gente que viene al extranjero pues tenga derecho aunque sea un puesto fijo ¿listo? bien entonces están claras esas cinco curules entonces sumen ahí serían 161 más 5 pues les da 166 ¿listo? hasta ahí era lo normal hasta ahí era lo normal pero después del acuerdo de paz se crearon unas curules especiales ¿cuáles? entonces va una ¿cierto? entonces les voy a poner acá más una ¿cierto? que se le da al candidato o a la candidata vicepresidencial que llegó a segunda vuelta ¿qué quiere decir eso? entonces a ver cuando se hacen las elecciones para presidente de la república ustedes saben que cada candidato pues tiene una fórmula vicepresidencial que es decir el que gane pues va a quedar la fórmula vicepresidencial va a quedar de vicepresidenta ¿no? por ejemplo Duque la fórmula pues era Marta Lucía por eso Marta Lucía Ramírez es la vicepresidente de Colombia ¿sí o no? pero entonces cuando ya ganó Duque digamos si hay segunda vuelta solamente si hay segunda vuelta pues en segunda vuelta se enfrentan solamente dos candidatos cada uno con su candidato de vicepresidencial obviamente gana Duque gana Marta Lucía y entonces lo que estoy diciendo es que la que era la candidata vicepresidencial en este caso que era una mujer para Petro que recuerden que Petro fue el que llegó a segunda vuelta con Duque contra Duque la que era la candidata vicepresidencial o la fórmula vicepresidencial con Petro ¿bien? como perdieron las elecciones tiene derecho a una curul es decir a un puesto en la cámara de representantes ¿listo? o sea en este salón que hemos llamado cámara de representantes del congreso ¿listo? entonces esa señora ¿se acuerdan cómo se llama? ¿si la han escuchado o no? o ni idea la que iba a ser o sea si hubiera ganado Petro ella sería la vicepresidenta se llama María Ángela Robledo que es una señora que ahorita es del partido creo que creo que salió de Colombia humana está con el partido verde bueno apoyó a Claudia López esa señora tiene bastantes cosas pues interesantes debían como echarle una ojeadita pues digamos bueno esa fue la que se separó de Petro cuando hubo el problema de 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 ella es como feminista bueno no sé si la revisaron la habían oído el caso es que por eso esa señora está allá María Ángela Robledo se llama creo es Ángela María o María Ángela Robledo ella está en la en la en el congreso en este momento que hecho por las noticias se alió mucho que le iban a quitar la curul que porque había un problema que yo no sé qué es a curul ella no se lanzó a la cámara de representantes como todos los otros sino tiene ese puesto por lo que les estoy explicando ¿listo? bien entonces ahí ya van 167 y faltan las últimas cinco curules que son las curules muy criticadas para muchos que se les dieron al partido político de las FARC eso se negoció en el acuerdo de paz entonces lo que se negoció en el acuerdo de paz es que las FARC se entregaba bueno todo el cuento y se les iban a dar por dos periodos cinco curules para ellos ¿listo? entonces las FARC en este momento no tiene tiene o sea ¿por qué hay congresistas de las FARC en este momento? ¿por qué las FARC está en el Congreso? ¿sí? porque ellos tienen derecho a tener cinco curules es decir cinco puestos en la Cámara de Representantes ¿listo? entonces ¿cuál fue el acuerdo? ¿qué fue lo que se negoció con ellos? que iban a tener derecho a esas cinco curules por dos periodos entonces ya pasó el primero ¿cierto? y ahorita en el segundo ellos van a tener también sus cinco curules es decir así nadie vote por las FARC ellos tienen sus cinco puestos pero es solamente por estos dos periodos después de eso tienen que ganárselas como todo el mundo entonces si nadie vota por las FARC pues sencillamente no van a tener puestos mucha gente decía que cuando pasó eso que las FARC se iba a tomar el Congreso y que mejor dicho se iba a tomar el país y yo no sé qué pues nada que ver porque contrario a lo que o sea era muy de esperarse porque ustedes saben que las FARC está muy deslegitimada en la población colombiana pues nadie votó a las FARC le fue pésimo en las elecciones o sea casi nadie votó por ellos entonces ¿qué va a pasar? pues que eso de que se van a tomar el Congreso y eso pues es mentira porque precisamente apenas se pase esto yo creería que seguramente a menos que mejor dicho renueven o les ocurra un milagro lo más seguro es que las FARC no va a sacar puestos o digamos curules ¿sí? porque pues les fue muy mal entonces ¿qué pasa? que que nada pues o sea lo que se negoció con ellos es eso por lo menos la próxima periodo tienen sus cinco curules pero repito si de ahí para allá obviamente si llegaran a ganar o sea si ellos llegaran a sacar más votos de las cinco curules o sea si se presentan las elecciones y alcanzan a ganarle a algún candidato pues se les da los puestos adicionales a las cinco ¿sí? o sea las cinco son la base de ellos y ahí para arriba lo que ganen pero si ustedes vieron repito no ganan les fue muy mal y no ganaron nada entonces no probablemente van a desaparecer ¿bien? bueno entonces eso por ese lado ¿está claro? entonces hagan la cuenta ahí ¿listo? ¿cuántos van? si quieren entonces paramos acá vamos a los 10-15 minutos de descanso y ahorita volvemos y terminamos con la otra parte del Senado para ver bien qué es el Senado y vemos lo de las otras ramas aunque sea para ver esa partecita de este cuadro ¿listo? a menos que alguien tenga alguna duda entonces si quieren salimos ya ¿listo? escriban aunque sea sí o no por el chat para yo saber porque siendo a veces hablo solo conozco pero una pregunta dime pues entendí ¿no? están las curules normales habían 5 curules especiales que eran la de los indígenas la de los residentes y eso y usted dijo o sea no entendí fue eso de las curules que se le dieron a las FARC y a la candidata ¿sí? entonces van 161 más las 5 especiales son 166 ¿sí? listo esas 166 son las que siempre hubo siempre fue así o sea 166 hasta ahí hasta ahí contaba uno ¿sí? bien pero resulta que después del acuerdo de la paz del acuerdo de paz que tú sabes que eso fue hace poquito el acuerdo de paz que se hizo con la guerrilla entonces se decidió dos cosas o sea que tiene que ver con este tema la primera que el candidato digamos el candidato presidencial y su vicepresidenta o sea y su fórmula vicepresidencial tenía que llegar a la segunda vuelta pero que perdieran tenían derecho a un puesto es decir ahorita vamos a ver que Petro por eso Petro está en el Senado pero la la que iba con Petro es decir la pareja de Petro queda para la Cámara de Representantes ¿por qué digo lo de Petro? pues porque Petro fue el que perdió ¿sí? si hubiera perdido Duque entonces digamos si Petro le hubiera ganado a Duque y Petro fuera ahorita el presidente entonces Marta Lucía que es la vicepresidenta hubiera quedado se hubiera ganado un puesto en el Congreso ¿sí? en la Cámara de Representantes entonces por eso dije que esa señora tenía ese puesto que es el que te puse ahí un candidato vicepresidencial ¿sí? entonces digamos que ese ese es como ese puesto ¿sí? el de la la fórmula vicepresidencial no sé si te queda clara ese antes de avanzar con los otros el de el de la fórmula vicepresidencial recuerda que a ver cuando se presentó las elecciones a ver recordemos un poco eso cuando se presentan las elecciones pasadas está por un lado Duque ¿cierto? y por el otro lado Petro estoy hablando ya de la segunda vuelta recuerda que al principio era Germán Magalleras no me acuerdo que otro había todos esos pero a segunda vuelta solamente pasó Duque y Petro y ya la elección final fue entre Duque y Petro ¿sí? cada uno de esos tenía una una fórmula vicepresidencial es decir una persona que iba a ser la pues si cada uno ganaba pues iba a ser su vicepresidente Duque iba con una señora que se llamaba Marta Lucía y Petro iba con una señora que se llamaba Robledo se apellida Robledo ¿sí? entonces ¿qué pasa? pues se enfrentan esos dos y alguno de los dos tiene que ganar y el otro tiene que perder entonces la ley dice lo que estoy diciendo es que pues obviamente el que gana pues se vuelve presidente y su amiga se vuelve la vicepresidente su amiga o su amigo en este caso las dos eran mujeres las dos vicepresidentas entonces la que se gana pues se vuelve vicepresidenta ¿sí? las fórmulas entonces la que gana en este caso fue Marta Lucía y por eso Marta Lucía Ramírez es la vicepresidenta ¿sí? pero ¿qué pasa? Petro y la señora que lo acompañaban pues no quedan en el olvido sino lo que se hace lo que se hizo ahora es que tienen derecho a un puesto así como un puesto especial ¿sí? en el congreso entonces Petro tiene un puesto especial ya ahorita lo vemos pero la señora que lo acompañaba ¿cierto? que si Petro hubiera ganado hubiera sido la vicepresidenta pero como perdió pues obviamente no entonces esa señora que se apellida Robledo ahorita tiene un puesto en la Cámara de Representantes ese es el puesto adicional que te di ¿sí? si está ahora más claro de pronto un poquito ese es el puesto adicional de ella ¿sí Garzón? ¿esa está clara? ¿sí me estás escuchando? sí, sí, sí ya entendí en sí concretamente sería que antes del acuerdo de paz eran 166 curules antes del acuerdo de paz desde el acuerdo de paz agregaron el de la vicepresidenta a los cinco de las FARC ¿sí? exacto muy bien sí, perfecto y entonces sí, los de las FARC son cinco puestos para las FARC y ya o sea, no tiene nada raro cinco puestos para ellos obviamente mucha gente está en contra pero bueno son cinco puestos para ellos y entonces si tú haces la cuenta serían 166 más uno 167 más cinco te da 172 ¿sí? básicamente y en esa estamos ¿listo? entonces esa es como el primer como el primer salón pues de la Cámara de Representantes y entonces pues vamos al descanso y ahorita vemos el Senado que es la otra parte ¿listo? entonces nos vemos en diez en diez minuticos chicos y ay que la Gracias. 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 diez mil nada más. Trata de dame los treinta lo más pronto posible para poner el rote de cosas. Y pues sí, te ayudo. Una mano lava la mano y la mano lava la cara y las dos manos se lava aquellas dos. Oíste, ya sabe. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡No! 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 ¡Cheques! ¡Uuuh! Celeste 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 Del Celeste Gracias por ver el video. 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 Bueno, si les alcanzó el tiempo, pues igual nos queda una horita, entonces como para aprovechar esa parte y terminar. Bueno, ojalá hayan podido descansar, aunque sea con la cabeza. Bueno, ¿en qué estamos? Bueno, vamos a terminar como esta partecita, que es como lo más importante, pues igual tener claro esto y ya vemos esto, vemos los derechos y ya con eso hacemos la prueba. Bueno, se van a dar cuenta que la próxima clase sí es muy importante, por favor, que participen, que pongan ejemplos, porque esa clase les toca hacerla a ustedes, mejor dicho, porque es de cosas de su diario vivir, que por favor me colaboren ahí. Bueno, entonces vamos a ver. Bueno, estábamos viendo, o yo les estaba explicando más o menos entonces cómo era el cuento de la conformación del Congreso de la República, ¿cierto? El Congreso de la República, pues son todos juntos, tanto los senadores como los representantes a la Cámara, ¿listo? Entonces, en este momento, o bueno, antes de irnos, estamos hablando de los representantes a la Cámara, ¿listo? Por ahí tenemos ahorita, les pido el dato de cuántos son. ¿Sí? ¿Me escuchan? A ver, aló. Bueno. Sí, ahí me escuchan bien, creo que se fue un momentico la señal, pero ya. Bien, entonces, bueno, entonces la Cámara de Representantes, entonces, bueno, tiene ese número de representantes, precisamente, de congresistas. Ahora, vamos a analizar entonces el Senado. Creo que ya dijimos todo lo de la Cámara, pues lo que les expliqué, de pronto alguna como cosas curiosas, o bueno, como datos adicionales. Entonces, para ser representante de la Cámara, pues se tiene que ser mayor de 25 años, ¿sí? El Senado es diferente de la edad. O sea, para el Senado, que ya lo vamos a ver, pide más de 30 años. En cambio, en la Cámara, el representante de la Cámara puede ser a partir de los 25 años. De pronto, pidas con una cosa. Sí, obviamente, yo les estoy como ordenando el mapa y diciendo lo más importante, pero si ustedes quieren saber cada una de estas cosas, entonces, cada cosita de las que yo he dicho, tiene un capítulo o tiene un apartado en la Constitución. Entonces, si ustedes ven el índice de la Constitución, por ahí hay una parte que dice rama o poder legislativo. Entonces, dice Cámara, ta, ta, ta. Entonces, dice la Cámara de Representantes. Y entonces, les bota toda la carreta de qué se necesita para ser un representante de la Cámara. Todo el cuento que yo acabo de decir, todo lo que les expliqué de los 375.000 habitantes, las curules, todo eso está ahí. Y también hay otra que dice Senado. Así es lo mismo. Y hay un apartado que dice Presidente, Vicepresidente, Ministro, Gobernador, ta, ta, ta. O sea, lo que yo estoy haciendo acá es ponerle el mismo libro que ustedes van a leer, pero pues, digamos, como más ordenadito. Bien, pues, ¿qué diferencias hay entonces o qué diferencia hay entonces entre el Senado y la Cámara? Sobre todo, la principal diferencia va a ser la forma en que... Pero se químelo la punta. Dime. Ahorita que estamos hablando de curules que habían, eran 172 en total y decían que eran 5 para las FARC. En llegado caso de que esas 5 curules de las FARC desaparezcan, o sea, digamos, pasen los próximos 4 años y desaparezcan, ¿qué pasaría con esas 5 curules? No, creería yo que se pierden, o sea, sigue siendo, así como antes estaban sin esas curules, Pasarían ya las FARC se tendrían que volver a integrar como al resto de las curules ordinarias a disputarlas, porque esas curules pues se cambian en cada elección. Por eso siempre... Por eso siempre... No son las mismas de presidente, ¿no? Es decir, ustedes votan aparte por presidente y después votan por el vicepresidente. Sí, y después votan por la... perdón, votan por la... por los representantes y por los senadores, ¿sí? Que son dos elecciones diferentes. Entonces, pues asumo que cuando se vaya lo de las FARC, se tienen que empezar a disputar los puestos normales con todo el mundo. Es solamente esas curules especiales por estos dos periodos, ¿sí? Nos ahorramos el suelito de esos cinco puesticos, uy, ¿cuánto nos ahorramos ahí? Ya, ya ahorita hacemos esa cuenta precisamente para allá vamos. Pero entonces antes les quería mostrar como la distribución de la... de la qué? Del Senado. Pilas, ¿qué diferencia hay entre el Senado y la Cámara? Entonces, normalmente, pues, digamos que pervive como a veces en la imaginación de la gente que el Senado es más importante. ¿Por qué? No es porque realmente sea más importante, pero digamos el Senado de pronto... La única ventaja que tiene, pues, el Senado es que es de pronto políticamente más reconocido. ¿A qué me refiero? Los congresistas, los representantes a la Cámara, ustedes de pronto no los conocen todos, ¿sí? O sea, o más bien son gente menos conocida porque son elegidos a nivel regional. Es decir, probablemente ustedes no conocen los representantes a la Cámara del Meta, a menos que sean de allá. Si no, les van a sonar los nombres. En cambio, el Senado se escoge a nivel nacional. Es decir, los que son senadores es gente que es votada a nivel nacional. Entonces, yo, por ejemplo, si vivo en Amazonas, voto por mis representantes a la Cámara solo de los que se lanzan en el Amazonas, ¿cierto? Pero también voto por senadores que son a nivel nacional, ¿sí? Y, por ejemplo, alguien en Valle del Cauca vota por sus dos... Perdón, por los que le pueda, o sea, por su candidato, obviamente, solamente puede elegir a uno, pero por su voto por su candidato a la Cámara de Representantes, que solamente lo conocen allá en el departamento del Valle del Cauca, ¿sí? Y vota por el candidato a nivel nacional, que sería el senador, ¿sí? O senadora. Por eso, por ejemplo, obviamente en el Senado está Uribe, está Robledo, está Paloma Valencia, está Galacabal, que se supone que hay gente que recibe votos de todos lados, ¿sí? O sea, es a nivel nacional, mocus, etcétera, ¿sí? Entonces, básicamente, bueno, hechos. Sí, entonces, a pesar de que, digamos, en cuanto a las funciones, al sueldo, a todos son iguales, a un representante de la Cámara, de pronto los senadores son más conocidos a veces, digamos, a nivel nacional, a nivel político, ¿sí? Es más estratégico ser senador, o sea, es más peleado, obviamente, es más difícil llegar a ser senador que ser representante de la Cámara, ¿sí? Porque, pues, en el Senado, si yo me meto al Senado, peleo a nivel nacional con todo mundo, ¿sí? Cambia en la Cámara, solo es a nivel regional. ¿Ven? Por eso, normalmente, los que tienen más capital político, es decir, la gente más conocida, se lanzas al Senado. Sí, Uribe no se iba a lanzar a la Cámara de Representantes, sino al Senado, por ejemplo. ¿Listo? Bueno, entonces, la principal diferencia es, sencillamente, es que los senadores sí se escogen a nivel nacional. Ahora, entonces, la pregunta es, ¿cuántos senadores hay? ¿Sí? O sea, ¿cuántos puestos, cuántas curules tienen los senadores? ¿Sí? Ese, entonces, estamos ya viendo el otro salón que se llama Senado de la República. ¿Sí? Entonces, los senadores, en total, entonces, vuelve y juega, son 100. Por el momento, son 100. ¿Sí? Son 100 senadores elegidos, como les estoy diciendo, a nivel nacional. ¿Bien? ¿Qué va a pasar? Que a eso le tienen que sumar dos curules especiales. ¿Cuáles? Dos curules que son para la población indígena. Entonces, los indígenas, ¿sí? Tienen derecho también a... Perdón, hay que tomar descritos. Dos indígenas. ¿Listo? Tienen derecho a dos curules, por ley, en el Senado. A dos puestos en el Senado. Entonces, ahí ya van 102. ¿Listo? Ahora, lo mismo que ahorita. Por el acuerdo de paz, entonces, va una curul nueva. ¿Listo? Una curul nueva. ¿Bien? Que se le da al candidato vicepresidencial. Perdón, al candidato a la presidencia. En este caso, sería para Gustavo Petro. Ya lo estoy describiendo. Entonces, en este caso, por eso Petro está en el Senado. Por eso Petro está en el Senado. ¿Sí? Por eso Petro está en el Senado. ¿Bien? Y, para terminar, pues serían los cinco puestos en el Congreso por el mismo tiempo que dijimos. ¿Listo? Y, bueno, precisamente acá entonces lo que estamos hablando. Profe, profe, qué pena. Sí, los cien, ese número se podría reducir porque son cien porque son el número... Profe, ya no le escucho. Es que creo que se me... No sé si es a mí o a ti que se está yendo la señal. Un momento. A ver, probando sonido. Ahí me están escuchando bien. Uno, dos, tres, probando. Sí, profe. Ahí lo escuchamos. Cuando dijo las otras, no sé, después de la que se le da al... El candidato vici presidencial ahí se le cortó. Ah, ok. Sí. Entonces son... Son la... El candidato vici... Bueno, entonces los cien... Profe, gracias. Es recortado. Perdón, perdón. Sí, me van diciendo, me van diciendo. Es que se me... Sí, como que me está molestando la señal. Denme un minuto y ya me conecto mejor. Denme un segundo. A ver, ya. De pronto ya. Está molestando mi señal. Perdón. Creo que ya. Bueno, voy a hablar rápidamente y cualquier cosa me avisan de todas formas. Si no me toca moverme definitivamente. A ver. Bien, retomemos. Si en... Estamos hablando del Senado. Ya les expliqué más o menos qué diferencias había. ¿Listo? Con la Cámara de Representantes, sobre todo que se escogen cien. Ese fue el número que se acordó. Ya vamos a hablar de... Obviamente acá se podría recortar mucha, mucha... Mucho... Mucho puesto. Son cien, digamos, la base. Son dos para las comunidades indígenas. Dos curules especiales. Y... Y cinco para las... Digamos eso. Entonces... A ver, a ver, a ver. Entonces, me van a dar... Sí, sí, sí. Dame... Si me están escuchando, dame cinco... Denme dos minuticos para ubicarme. Si me están escuchando en este momento, me van a dar dos minuticos para ubicarme mejor y ya les respondo. ¿Listo? ¿Listo? Si me están escuchando en este momento, me van a dar dos minutos, me van a dar dos minutos, me van a dar dos minutos, me van a dar dos minutos. Gracias. 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 Bueno, digamos que hablamos entonces de... Estábamos en que les estaba explicando básicamente la conformación del Senado. ¿Listo? Entonces, son 100 puestos, 100 curules, ¿listo? Más dos para los indígenas y cinco que se negociaron con el acuerdo de paz, ¿listo? Más uno que sería para la candidatura, para el que fue candidato vicepresidencial. ¿Listo? Por eso, digamos, Petro ahorita está en el Congreso. ¿Listo? Entonces, si ustedes hacen la cuenta, ¿cuánto les da? Entonces, serían 100 más dos, ¿cierto? Más un candidato... O sea, 100 más los dos puestos indígenas, más uno que sería el candidato vicepresidencial, pues les da 103. Más los cinco curules especiales para las FARC, serían 108. ¿Sí? ¿Sí o no? Bien. Ahora, si ustedes hacen la cuenta, entonces nos da 108 para el Senado, ¿bien? Ahora, ¿cuántas curules hay para la Cámara de Representantes? ¿Se acuerdan cuánto les daba la cuenta? ¿Se acuerdan cuánto les daba la cuenta para la Cámara de Representantes? 172, exacto. Entonces, si ustedes suman 172 más 108, pues les da 280, ¿cierto? ¿Sí o no? Entonces, en total tenemos 280 congresistas. Entonces, son en total 280 congresistas. Todos son Congresos de la República. Pero son 172 para la Cámara de Representantes y 108 para el Senado. ¿Sí? Ahora, vamos a ver, pues no sé, bueno, más o menos, ¿alguien sabe cuánto, cuánta plata se gana un congresista mensualmente? 38 millones de pesos. Entonces, según lo que yo vi, yo no sé si ya cambió, yo había visto 32 millones 741 mil pesos. Aproximado a 33, yo no sé si subió a 38 ya, o creo que este 32 contempla lo que se quedaron ganando ahorita, me parece mucho. Pero bueno, el caso es que obviamente es más de los 30 millones y es muchísima plata. Entonces, si ustedes multiplican 280 por 32, casi 33 millones, pues hagan la cuenta. Ese número que les puse ahí, que es el sueldo, según lo que yo consulté, pues multiplíquenlo por 280 al mes. Eso es lo que se gana al mes. Es decir, eso es lo que se gasta el Estado en pagar sueldos para congresistas mensualmente. Aparte, si ustedes cogen ese valor que les da, que les va a dar altísimo y lo multiplican por 12, pues se van a gastar, van a mirar cuánto se gasta el Estado en pagar honorarios de congresistas al año. Sí, al año, que evidentemente pues es muchísima plata. Entonces, obviamente ahí estaría pronto muy de acuerdo con lo que estaba diciendo Óscar, que digamos es perfectamente contemplar la posibilidad de reducir el Congreso en Colombia. Sí, acá en Colombia tenemos mucho político. Si ustedes comparan como la situación colombiana con otros países, acá hay mucha gente trabajando en el Congreso y ganando mucho adicionalmente. Sí, entonces mucha gente dice, ni siquiera es que hayan tantos, sino que los que están ganan muchísima plata. O sea, hay muchos y ganan mucha plata. Es decir, están desangrando, digamos, en las arcas del Estado. Sí. Ahora, digamos que de pronto, bueno, cuando uno lo habla así, también suena muy abstracto, decir, por ejemplo, que le pagan eso a la gente. A ver, ¿a qué me refiero? De pronto, a veces la gente no entiende o no asimila que cuando nosotros decimos que les están pagando esa plata, que es plata del Estado, pues la gente dice, ah, bueno, es del Estado. Pues es que la plata del Estado, ¿de dónde sale? La plata del Estado sale del bolsillo de cada uno de ustedes, ¿sí? O sea, por eso cuando el Estado hace cosas, o sea, por eso es que hay que exigirle al Estado, ¿sí? Es decir, la plata del Estado no salió por arte de magia, no. La plata del Estado, cuando hablo de la plata del Estado, pues es la plata de todos los colombianos, es decir, de todos ustedes. Entonces, todos ustedes de una u otra forma pagan muchos impuestos, ¿sí? Porque solamente de pronto, pues hay gente que de pronto piensa que no paga impuestos o que no... ¿Aló, ya? Bien. Les estaba diciendo que entonces... Sí, ya, ya, ya. Solamente les estaba diciendo, ustedes con sus impuestos, o sea, cuando ustedes pagan impuestos, pues ustedes... O sea, cuando ustedes incluso van a comprar cualquier cosa, pues están pagando impuestos. El IVA es un impuesto. O sea, solamente con haber ido a comprar la tienda algo, usted ya pagó impuestos, ¿sí? Que no, que es que yo no tengo casa. No sé si es mi señal que está molestando bastante, creo que ya. Bueno, digamos que incluso si ustedes pagan arriendo, pues nada, o sea, así entonces que no pagan predial. Recuerden que acá hay impuesto predial, hay impuestos si ustedes tienen vehículos, impuestos por todo lado. Si incluso eso, pues la persona que les está arrendando a ustedes le paga ese impuesto y obviamente lo que les llegue a él él no va a perder. Entonces le sube esa parte, se la sube en su impuesto. Por eso le sube el arriendo, ¿sí? Entonces, y estamos hablando claramente solamente de lo legislativo. Sí, yo estoy muy de acuerdo en que acá hay mucho político y que obviamente no justifican lo que se ganan. Y les voy a decir algo más fuerte. Créanme, créanme que los 32 millones de pesos, para ellos eso, o sea, comparado... No estoy diciendo que todos, porque ahora, pues... Pero comparado con lo que roban, eso no es nada, ¿sí? O sea, los 32 millones de pesos es un chiste, comparado con la plata que puede y que se ha mostrado que esta gente se roba, ¿sí? No estoy diciendo que todos, completamente todos, pero sí se sabe que, y ustedes yo creo que lo saben, que la mayoría tiene muchísimos negocios. Muchísimos negocios que hacen de ilícitos, obviamente, de corrupción. Eso es lo que acá llaman la tal mermelada, que es un robadero de plata y entonces en las noticias no salen a decir robo ni corrupción, sino salen a decir mermelada. Pero eso es un descaro, pues es robo, es robo del erario público. Cuando digan del erario público es de la plata pública, es decir, de la plata de ustedes, ¿bien? De nosotros, de todos los que pagamos impuestos, ¿bien? Entonces, por eso, por ejemplo, cuando a veces sale que, por ejemplo, que no sé, que tal presidente o tal alcalde, que no, que el alcalde nos hizo el puente de yo no sé qué, y que entonces démosle las gracias, no, es que no, no es que hay, no hay que darle las gracias, o sea, ese es el trabajo de ellos, para eso se les pagan todos sus millones de pesos, ¿sí? O sea, lo que se espera es que toda esa plata que reciben, pues la, o sea, la justifiquen precisamente, ¿bien? Bueno, entonces, bueno, digamos que, bueno, eso es básicamente, espero que, bueno, ahí ya saliendo un poquito esto, quede claro entonces más o menos qué hace el Senado, qué hace la Cámara, ¿bien? Ahora, ¿qué pasa? Que entonces, ¿cómo se aprueba un proyecto de ley? ¿Qué es lo que nos falta para poder cerrar esta parte? Recuerden que estamos hablando de lo que es la Cámara, perdón, el Congreso, todos esos son congresistas, entonces en total son 280 congresistas, entendido que se dividen en dos salones, como les dije yo, o sea, sí, en dos cámaras, realmente se llama así, ¿listo? La Cámara de Representantes y el Senado de la República, ¿bien? Cada uno gana lo mismo, todos tienen el mismo poder, solamente teniendo en cuenta las diferencias entre cómo se eligen unos y cómo se eligen los del otro salón, que serían los senadores, ¿listo? Pero en total son lo mismo. Ahora, lo voy a resumir mucho, lo voy a simplificar mucho, pero ¿cómo se aprueba un proyecto de ley? Entonces, el proyecto de ley, digamos, lo normal es lo siguiente, digamos que dentro de cada salón, digamos que démonos ahorita, por ejemplo, con la Cámara de Representantes, entonces solo en la Cámara de Representantes. Ese salón está dividido en pequeños grupitos, como grupitos, ¿sí? Cada grupito se encarga de un tema, esos grupitos en realidad se llaman comisiones, ¿sí? Entonces, cada comisión se encarga de un tema, ¿listo? Por ejemplo, digamos que yo quiero aprobar un proyecto de cultura, ¿sí? Un proyecto que tiene que ver con la cultura, entonces va a sacar una ley que hace tal cosa, no sé, que le aumenta el presupuesto a la cultura, una cosa así, ¿listo? Me estoy inventando algo. Si yo quiero aprobar ese proyecto, ¿bien? Entonces, ese proyecto tiene obligatoriamente que pasar cuatro debates, ¿listo? ¿Cuáles son los cuatro debates? Entonces, el proyecto como tal no lo empieza debatiendo toda la Cámara de Representantes, es decir, todo el salón llamado Cámara de Representantes no lo debate todo al mismo tiempo, no. Primero, primero el proyecto nace en la comisión, es decir, en el grupito de estudio que se encarga de ese tema. Entonces, hay un grupito, por decirlo de alguna forma, que se encarga de los proyectos de cultura, hay otro grupito de salud, hay otro grupito de educación, de créditos y así, ¿listo? Entonces, ¿qué pasa? El proyecto se debate primero ahí, primero tiene que pasar ese debate, ¿listo? Pero muchos proyectos ni siquiera salen más de ahí porque no pasan ese primer debate. Primero pasa ese debate de la comisión, ¿listo? Después, si pasa ese proyecto, entonces el debate pasa a la plenaria de la Cámara, es decir, toda la Cámara, o sea, todo el salón en conjunto debate el proyecto, ¿sí? Entonces, tiene que haber pasado el primero, donde nació, y después el debate en plenaria, es decir, todo el salón junto. Si llega a pasar esos dos debates, ¿listo? Entonces, el proyecto sale de la Cámara de Representantes y se va para el Senado, es decir, sale de este salón en el que estábamos y se va para el otro salón, pero no llega al salón entero, no, llega solamente al grupito de estudio, ¿cierto? Que es de ese tema en ese otro salón, ¿sí? Que sería la comisión del Senado, ¿bien? Entonces, la comisión del Senado, que es ese salón pequeñito, llega y recibe el proyecto que ya ha tenido dos debates, lo coge, lo analiza, y si lo llega a pasar, ¿cierto? Si lo llega a aprobar, entonces ese debate va a la plenaria del Senado, que sería todo el salón llamado Senado, ¿cierto? Todo ese salón reunido en pleno, o sea, todo junto. La plenaria es cuando están todos, ¿listo? Entonces, ya el salón es todo completo, ¿listo? Y entonces, cuando el proyecto haya pasado esos cuatro debates, solamente ahí queda aprobado, ¿listo? Esa es la ley que haya en el momento, o eso es lo que hay en el momento, ¿listo? Cuando el proyecto, ustedes a toda hora ven que hay proyectos que se hunden, ¿listo? Entonces, que no, que, por ejemplo, ese de la violación de los violadores de niños se ha hundido muchas veces, entonces, que no pasó tal, que sacaron un proyecto para bajarle sueldo a los políticos, pero se cayó. En fin, un poco de proyectos, se hunden, se hunden, se hunden, ¿listo? Porque tienen que pasar las cuatro propuestas. Dime. El proyecto de bajarle sueldo a los congresistas no se cayó en el Senado, se cayó porque la gente no fue a votar, y ya después estaban llorando. Ah, pero el de, sí, porque ya vamos a ver eso, como no solo, es que se lo volvieron a pasar, no sé si te diste cuenta. Lo que pasa es que, ¿te acuerdas que eso fue la consulta anticorrupción, lo que tú me estás diciendo, ¿sí? Eso es una consulta. Lo que pasa es que, por eso es muy importante conocer la Constitución. Pues, obviamente, la Constitución no le puede dar todo el poder a los congresistas. Entonces, hay unos mecanismos de participación, ¿sí? Que ya vamos a ver, los vamos a ver la próxima clase, que es el referendo, la consulta popular, plebiscito, etcétera, que son como unos mecanismos especiales cuando la gente piensa que el Congreso no está haciendo bien o quiere hacer algo más rápido. Entonces, nosotros podemos consultar, llamar eso que, por ejemplo, fue lo de la consulta de eso, que se cayó porque la gente no votó. Pero después, no sé si te acuerdas que como tuvo una votación tan alta, se hizo el compromiso con Duque, ¿cierto? Supuestamente Duque se comprometió a eso, de que eso se iba a someter al Congreso. Entonces, para que fuera proyecto. Era una de las cosas que se pactó. Pero resulta que en el Congreso se metió hace muy poco, hace no tanto. Y se cayó de todas formas porque, obviamente, los mismos congresistas no lo dejaron hundir, ¿sí? O sea, estoy hablando ya después de que se había perdido la consulta, como tuvo tanto poder, se volvió a pasar y no pasó de todas formas. Pero ahí sí ya no fue culpa de la gente, digamos, pues obviamente el primer lugar fue culpa de los que no votaron en la consulta anticorrupción. Pero ahorita, cuando se cayó, pues fue culpa de los mismos congresistas. Porque para allá vamos también. Porque ellos no se van a bajar el sueldo solitos. Sí, claro, no. No va a pasar. Muy difícilmente, sí. Y, bueno, no sé si de pronto entonces queda claro hasta ahí. Ah, bueno, entonces cuando el proyecto se aprueba, cuando ya el Congreso aprueba el proyecto, solamente le faltó una cosa. Digamos, supamos que yo, no sé, puse una ley que decía que, no sé, prohibía la marihuana, ¿sí? Entonces, esa ley, supamos que pasó los cuatro debates. Y cuando ya pasó, cuando ya la aprobaron los cuatro debates, ¿bien? Solamente le falta una cosa para que se vuelva ley. Y es que el presidente la sancione. ¿Sí? ¿Qué es que el presidente la sancione? Básicamente que el presidente le ponga la firma. ¿Sí? Entonces sale la ley y el presidente tiene que firmar, sí, estoy de acuerdo y tal. ¿Listo? Y ya. ¿Bien? Pero, pues normalmente lo que hace el presidente, pues es sencillamente firmar y ya. Es muy raro que el presidente diga que no. No sé si se acuerdan que eso pasó ahorita hace poquito, pues relativamente hace poco, que el Congreso aprobó todo lo de la JEP, lo de la JEP, porque ahorita vemos bien qué es eso, o la próxima clase analizamos eso de la JEP bien, pero el Congreso lo aprobó y Duque tenía que firmarlo y no lo quiso firmar. Pasó unas objeciones. Pero tampoco es que el presidente pueda decir como, no, yo no firmo eso y ya. No. Él las pasa, toca volver a estudiarlas, a pasar los debates, pero el Congreso normalmente las vuelve a sacar igual y le toca firmarlas, que eso fue lo que pasó. ¿Sí? Y pues por eso les decía que, repito, todo esto que yo estoy diciendo, pues obviamente es, repito, diferencia en la Colombia ideal de la real, ¿no? Porque ustedes saben que acá hay corrupción por montones. Pero pues normalmente, entonces, en el papel por lo menos, eso es lo que ocurre. ¿Sí? Pues a veces eso sirve, a veces no, la mayoría de veces no, pero bueno. Y pues normalmente si el presidente firma, entonces ya eso se vuelve una ley y ya todo el mundo las tiene que cumplir. Ahí se vuelve. ¿Listo? ¿Cuál es el lío? Pues que muchas veces, ¿dónde se ve la corrupción también? Pues por ejemplo, en la forma de, digamos, antes, yo les decía a ustedes que antes, cuando ustedes, en la historia que vimos, yo no sé si ustedes vieron alguna vez, por ejemplo, un candidato, un político que fuera así, pues del pueblo, que ustedes dijeran, mejor dicho, está representando realmente los intereses del pueblo. Eso digamos que es muy raro. ¿Por qué? Porque no sé si de pronto alguno ha tenido cerca, o sea, si ha estado cerca de algún candidato presidencial, pues candidato presidencial, no, sino alguien que tenga algo que ver con política, o alguno mismo, si ustedes ha estado metido en política o algo, y ustedes saben, y eso no es un secreto, que uno en Colombia muchas veces, para meterse a la política, o sea, el que sube, muchas veces ya está untado. ¿Por qué? Pues porque es muy difícil acceder sin eso, ¿sí? Realmente, obviamente hay políticos, y hay gente que sube, porque, mejor dicho, se hace la campaña y todo el cuento, pero siendo honestos, son muy pocos. La verdad, mucha, mucha de la gente que sube, allá, y además que el mismo sistema electoral colombiano, ya está muy, muy dañado, ¿sí? O sea, como que el que quiere subir, ya sabe que tiene que comprar votos, sí o sí, bueno, y eso es, o sea, y eso uno no lo puede normalizar, a uno le parece eso ya como que lo dice, ay, si compro el voto, pero no, eso no es normal, eso no debería ser así, ¿bien? ¿Por qué? Pues porque precisamente por eso es que todo está dañado. Entonces, ¿qué pasa? Que mucha gente de esta que sube al Congreso, pues, ya va untada desde antes de subirse, ¿a qué me refiero? Que si usted, hay toda esa vaina que llaman, ¿por qué el sistema está podrido? Pues porque, por ejemplo, si usted, supongamos que, a ver, yo quiero ser político, yo quiero ser congresista, entonces me voy a lanzar, pues para lanzarme, primero tengo que buscar financiación, entonces, ¿quién me va a financiar la campaña? Por eso eso de los financiamientos de la campaña es tan, tan delicado, por eso, este candidato del uribismo, Zuluaga, Santos, toda esa gente, que se suave que esa empresa Odebrecht, eso fue un escándalo terrible, porque fue precisamente esto que voy a decir, y es que, por ejemplo, yo quiero subir, y entonces, lo que hago es, que alguien me financie la campaña, es decir, decirle a alguien que me, entonces, por ejemplo, esa Odebrecht que hizo, cogió, y le dio plata a la campaña, a los políticos, para que hicieran su campo, o sea, para que compraran, pues, ustedes saben que una campaña gasta plata, ¿no? O sea, publicidad, moverse, ir a los lugares, a hablar, sin contar todo lo que toca pasar por debajo de cuerda, ¿no? Entonces, que el mercadito, que el altamal, todo ese cuento. Entonces, ¿qué pasa? Esos de Odebrecht, que es una empresa, le hicieron, le pagaron la campaña a muchos políticos, pero, obviamente, eso no es de gratis. ¿Cuál es la intención de pagarle la campaña? Pues, que si el político gana, pues, cuando esté allá en el Congreso, les vote a favor cosas que les sirven a ellos. Entonces, por ejemplo, voy a decir un ejemplo que no, no es nada descabellado y que pasa mucho en Colombia. Supamos que yo soy de una empresa petrolera y me quiero meter a un municipio donde hay un río y me tengo que tirar el río porque necesito, obviamente, para mí es primero mi empresa, yo ni siquiera soy de Acas, puedo ser una empresa gringa y necesito tirarme ese río. Es el río Acacias, no sé una cosa así, me voy a inventar algo. Me estoy inventando algo. Entonces, el río Acacias me lo quiero tirar, necesito meter la empresa ahí, así sea para que se va a dañar todo el río, ¿cierto? Y que un pocolón de gente de pronto hasta va a salir desplazada de ahí, pero pues nada, necesito plata. Entonces, ¿qué hago? Pues lo más fácil es coger y a los mismos políticos de ahí, de esa zona, voy, los financio la campaña, los compro. Hay gente que como no es consciente de eso, la misma gente incluso que después va a salir afectada, va y vende el voto, ¿por qué sí? Porque le dan 50 mil pesos, vota a favor del político y ¿qué hace el político? Cuando está allá, pues obviamente la empresa le va a cobrar el favor. Entonces, hay un proyecto de ley que les sirve a ellos y el mismo político lo pone en esa que lo proponga o que si no, ya tienen a otro comprado que lo propone y este lo que tiene que hacer es votar a favor del proyecto. Así el proyecto vaya en contra de todos los intereses de Colombia, pues nada, lo votan a favor y ya. Entonces, esa es la veraca corrupción. Por ejemplo, esa empresa de Odebrecht compró en la misma porque eso ya se sabe que es así, así no, nadie vaya a quedar preso por eso ni quieran aceptar eso y eso lo taparon. Ustedes vieron tan fuerte que taparon eso con todo el man este que mataron y el cianuro y toda esa vaina. Pero lo que hizo esa empresa fue que financió tanto, le dio plata tanto al Zuluaga, que era del Centro Democrático, como a Santos, que era del otro. Sí, que Santos ha estado muy callado con eso, pero obviamente hay una corrupción terrible. Y el Zuluaga también. Entonces, ¿qué hizo con eso? Pues que no importaba si ganaba el uno o ganaba el otro. De todas formas, ellos eran los que se iban ganando, ¿sí? Y uno a veces se pone a pelear que si este o este y en realidad todos juntados, ¿sí? Pero bueno, déjame hasta ahí porque si no, bueno, hasta ahí esa parte o si no nos entristecemos más acá. Pero bueno, está claro entonces básicamente qué hace la rama legislativa, por lo menos en el papel. Entonces recuerden, aprobar las leyes, son los que aprueban las leyes. ¿Por qué eso es tan importante? Pues porque detrás de un proyecto de ley se pueden mover muchísimas cosas. O sea, no solamente es el hecho de que se mueva mucha plata, muchísima, sino también, piensen en eso, se mueve el bienestar de todos. O sea, se supone que toda esa vaina, ¿sí? Toda esa vaina está hecha para que las necesidades de la gente sean solucionadas, ¿sí? O sea, los políticos, todos estos son soberanos, son servidores públicos, es decir, se supone que todos los políticos son empleados de ustedes. O sea, la idea no es que ustedes le agachen la cabeza a un político cuando pase, no, es al contrario, se supone que el político es empleado de ustedes, ¿sí? Porque pues ustedes son los que le pagan el sueldo, ustedes sí pueden decir que le pagan el sueldo con sus impuestos. Pero bueno, hay mucha gente que no cae en cuenta de eso. Bueno, hasta ahí está claro, no sé si hay algo más que decir ahí de eso y ya, de pronto las otras dos, la ejecutiva es mucho más conocida. La ejecutiva, pues yo creo que de pronto sí ya todos saben que un presidente, pues obviamente es más importante que un gobernador y que un alcalde. A ver, analicemos rápidamente esta. La rama ejecutiva, como lo dice su nombre y como lo dije yo al principio, es la que se encarga de administrar, ¿cierto? Entonces ya salen todas esas leyes del Congreso, pero los ejecutivos, ¿cierto? son los que se van a encargar de administrar eso. Entonces son como los que se encargan de administrar, obviamente depende, ¿no? Presidente, pues es en general todo el país, ¿cierto? Los gobernadores administran los departamentos y los alcaldes los municipios o las ciudades, ¿cierto? Entonces, por lógica, el presidente manda al gobernador y el gobernador manda al alcalde, ¿sí? O sea, el presidente pues manda al gobernador de Antioquia, pero el gobernador de Antioquia, pues en teoría tiene más responsabilidad o está por encima del alcalde de Medellín, ¿sí o no? Bien, bueno, entonces está el presidente, está la vicepresidenta en este caso que tenemos, el presidente, obviamente, pues es duque, vicepresidenta Marta Lucía, los ministros, como toda esta parte es administrativa, ellos no se van a encargar de sacar leyes, se van a encargar de administrar y verificar que se cumplan, entonces, por ejemplo, los ministros, pues obviamente, como su nombre lo dice, administran, digamos, las diferentes sectores, entonces por eso hay ministro de Educación, ministro de Salud, ministro de Cultura, ahorita han sacado como varios ministerios nuevos, pero bueno, entonces, cada ministro se supone que es encargado de como un sector para verificar, pero por ejemplo, la ministra de Educación pues no va a sacar una ley, o sea, no la va a aprobar ella, sino la puede proponer, ¿sí? Una cosa importante, a que se me olvidó decir ahorita, aprobar o no aprobar la ley solamente es el Congreso, pero proponer las leyes las pueden hacer los mismos congresistas, es decir, el grupito que les dije al principio que empieza a proponer esto, pero también hay otra gente que puede proponer leyes, entonces, por ejemplo, el presidente puede proponer una ley, él puede decir, yo quiero aprobar esta, yo quiero proponer esta ley, pero la tiene que pasar al Congreso, ¿sí? Sí hay algunos sectores del Ejecutivo que pueden proponer leyes, también hay unos sectores de la rama judicial que ahorita lo vamos a ver o la próxima clase, por ejemplo, el Consejo Superior de la Judicatura que puede proponer unas leyes, pero repito, son solo propuestas porque el proyecto tiene que ser aprobado en los cuatro debates normalmente y de todas formas solamente puede ser aprobado en el Congreso, incluso nosotros, así los civiles, también podemos proponer un proyecto, por ejemplo, supamos que nosotros queremos un proyecto, proponerlo, tengo que sentarme, poner a reunir un pocolón de firmas y ese proyecto lo puedo irradicar en el Congreso, nosotros los ciudadanos, así los de a pie, ¿listo? Y lo llevamos allá y queda, obviamente lo coge la comisión, es decir, el grupito pequeñito que les dije y ahí sigue el camino normal, ¿sí? O sea, los proyectos, la propuesta puede ser de muchos lados, pero solamente la aprobación es por el Congreso, ¿listo? Por lo menos hasta donde hemos visto, ¿bien? Ahorita después vemos unas excepciones que hay, pero ese es el camino normal, ¿listo? Ahora, en el Ejecutivo, entonces, está lo que les dije, los ministerios, bueno, bien, los gobernadores, entonces, ya está claro, los gobernadores son del departamento y hay algo que se llama asambleas departamentales, ¿qué es eso? Las asambleas departamentales, a ver, como esto es administrativo, tampoco es que el gobernador va a hacer lo que se le da la gana, siempre, digamos, el gobernador, entonces, tiene como un grupo de gente que lo controla, ¿sí? Administrativamente, ¿sí? Ese grupo de gente se llama asamblea departamental, que es como para que el gobernador no se vuelva loco y haga lo que quiera, entonces, él tiene como ese control, ¿sí? Sobre los de la asamblea departamental, ¿saben cómo se llaman esos? ¿Cómo se les dice a los que integran la asamblea departamental? Ese tiene un nombre de pronto que lo han escuchado mucho. ¿Alguien sabe de pronto? ¿Les suena? ¿Sí me están siguiendo? Ya vamos a acabar, ya quedan 20 minutos. ¿Puedo explicar la pregunta? ¿Sabes de pronto cómo se llaman los de las asambleas departamentales? Por ejemplo, los que son de los consejos se llaman concejales, pero los de las asambleas departamentales, ¿cómo se llaman? ¿Se acuerdan? ¿De pronto saben? No, 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 no. Entonces, son los famosos, ya los estoy escribiendo en el chat, los famosos diputados. Entonces, los diputados, cuando hablen de diputados que ustedes escuchen en las noticias, los diputados son los que le hacen como el control político, ¿sí? Como el, bueno, más que el control político, como el control administrativo al gobernador o a la gobernadora del departamento, ¿sí? ¿Qué va a pasar? Que entonces, el presidente, repito, se encarga del país, ¿cierto? Pero como obviamente el presidente, pues no puede al mismo tiempo estar, obviamente por eso toca dividirlo, ¿cierto? Entonces los gobernadores pues se encargan de cada departamento y obviamente le tienen que rendir cuentas al presidente, ¿bien? Entonces, y obviamente lo mismo, así como el gobernador, pues en general, se encarga en general del departamento, de cada ciudad, de cada municipio, pues se encarga el alcalde, ¿sí? Entonces, cada alcalde tiene un, perdón, cada municipio tiene un alcalde, ¿bien? ¿Cuántos municipios hay en Colombia? Son aproximadamente como 1.106, 1.105, ¿sí? Municipios, ¿bien? Más de 1.000, 1.105, si no estoy mal. Entonces, eso es cada, entonces quiere decir que hay 1.100 alcaldes, ¿sí? 1.101 alcaldes al menos, ¿sí? Cada uno de esos administra un municipio y cada alcalde tiene un consejo. Ahí hay un error en ese cuadro que se me olvidó, no sé, se me pasó de ahí. La palabra consejo, ¿sí? Pues normalmente se escribe con S, o sea, C, S, ¿sí? Pero el consejo municipal es el único consejo que se escribe con C, ambas con C de casa, ¿listo? Es una curiosidad, pero es para que la tengan en cuenta. Entonces, cuando les hablen del consejo con C de casa, ahí está mal escrito, con C de casa es consejo, este consejo que estamos hablando, consejo municipal, que es que, como el grupito que le hace, que le hace, ¿qué? Que le hace como control al alcalde, ¿sí? Entonces, ustedes mismos ven que a veces el mismo, por ejemplo, cuando Petro fue alcalde de Bogotá, el consejo era enemigo de Petro. Entonces, por eso Petro también no pudo sacar muchas cosas de las que iba a hacer porque el consejo le votaba en contra, no lo dejaba. Entonces, es como una cosa administrativa, ¿sí? No es que el alcalde hace lo que quiera, tampoco, ¿listo? El consejo como que se le, obviamente lo puede apoyar o lo puede, eso es como lo mismo. El presidente, por ejemplo, a veces, ¿por qué es tan importante lo del congreso? Pues porque el congreso le aprueba muchas cosas o no al presidente. Por ejemplo, el presidente puede proponer una ley, pero si no, a veces de nada le sirve a un presidente llegar al poder si el congreso no es amigo de él, ¿sí? O sea, si el partido de él no está en mayoría en el congreso, porque el presidente de pronto quiere sacar una ley, pero él la propone, pero si el congreso no se la aprueba, pues de malas, no puede hacer nada, ¿sí? Por eso, por ejemplo, Duque cuando subió, no sé si se acuerdan que había como que la oposición en el congreso no le favorecía, entonces de pronto no pudo hacer muchas cosas. Santos, por ejemplo, tenía, a pesar de que Santos subió y mucha gente no lo quería, en el congreso sí tenía mayoría, entonces por eso hizo tantas cosas. O sea, cuando digo que hizo cosas me refiero a que le aprobaban pues lo que hizo, no sé que esté de acuerdo o no con lo que hizo el mal. ¿Ven? Bueno, entonces como para que lo tengan en cuenta y esos serían los consejos, ¿listo? Entonces consejos municipales le hacen control político y control administrativo al alcalde. Bien, después están las superintendencias que entonces ustedes ven a todas las noticias que sale que la superintendencia de industria y comercio, la superintendencia de transporte, la superintendencia tal, es básicamente como un órgano que así lo mismo, si ven como va como bajando el poder, como va localizándose, todo lo mismo, así como presidente, tal, tal, entonces las superintendencias cuidan o tratan como ya sectores especiales, ¿sí? Y ayudan a administrar eso porque pues obviamente al alcalde le queda muy difícil administrar todo. Bien, por debajo de la superintendencia y todo eso, ¿qué iría? Lo último, lo último, lo último, lo último es la fuerza pública, es decir, la policía, ¿bien? Entonces la policía pues obviamente le trabaja a esta gente. Por eso obviamente es muy normal que por ejemplo, obviamente si un policía está, por ahí llega un alcalde y lo manda, pues obviamente el policía le tiene que hacer caso al alcalde porque el alcalde administrativamente está por encima de ahí. Bien, ¿qué va a pasar? Pues de pronto hay unas que están a, a, que son organismos de participación pero no, no, no puse ahí porque digamos oficialmente no tienen sueldo pero por ejemplo están las juntas de acción comunal, los ediles, dime. ¿En dónde queda la procuraduría? Ah, ok, la procuraduría está, no sé si le alcanzas a ver en el mismo mapa, es un órgano de control, ¿sí? Es decir, como al menos todo esto está en el papel, está muy bonito, están las tres ramas del poder, ¿bien? Y hay unos órganos de control que son la contraloría y la procuraduría que se encargan de vigilarlos a todos, ¿sí? O sea, les hacen como control, seguimiento, esos son órganos, por eso se llaman órganos de control, ¿bien? Eso es muy importante y lo vamos a ver, pues bueno, ya la próxima clase pero sí, es importante tener en cuenta esas dos organismos pero no, no están metidos acá, ¿sí? O sea, no hacen parte de estas ramas sino son aparte, ¿bien? Bueno, digamos que eso es básicamente la... Por ejemplo, ¿cuánto se gana el presidente? ¿Sí saben cuánto se gana el presidente de la república? ¿Como 50 millones de pesos? No, 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 tampoco. No, no, sí, uno creería que gana muchísimo más pero no, gana muy parecido a un congresista, ya les estoy escribiendo el dato. Entonces, el presidente se gana en este momento según mis consultas se gana 36 millones 64 mil 795 pesos. ¿Bien? Bueno, y de ahí para abajo ganan pues no lo mismo pero sí ganan mucha plata. Entonces, por ejemplo, a ver, les voy a botar algunos datos ahí como que averigüé. Bueno, el presidente se gana 36 millones, la vicepresidenta, o sea, Marta Lucía se está ganando 24 millones 500 aproximadamente. Los ministros se ganan cada uno 18 millones. Aparte de los ministros hay viceministros que ahí no salen en el mapita pero obviamente hay viceministros entonces pónganle eso. Cada uno a 15 millones. Los gobernadores se ganan cada gobernador recuerden que son 32 porque hay 32 departamentos se ganan 16 millones 210 mil. ¿Sí? Cada gobernador. Cada alcalde los alcaldes dependen mucho de cuánta población tenga el municipio. Hay unos que se ganan solamente como 4 millones cuando es un municipio muy pequeñito pero cuando son municipios muy grandes o sea, digamos por ejemplo el de Medellín entonces ya se ganan 16 millones también lo mismo que un gobernador. ¿Bien? Bueno, y póngale entonces cuántos alcaldes hay. Dijimos que habían 1.106 municipios en Colombia o sea, son 1.106 alcaldes ¿Sí? O alcaldesas. Bueno, entonces sí, claro, claramente miren cuánta plata se va por este lado también. Digamos... ¿Trabajamos solo para los políticos? Sí, claro, esa es la ofensa total pero pues digamos que... Y bueno, el problema es que uno era si paga paga todo eso y sirven pero pues ustedes saben que muchas veces no lo que deseamos no se gana ni el sueldo pero bueno por eso es que la gente a veces o sea, no sé pues de pronto sobre todo porque mucha gente a veces no dimensiona todo esto de que estamos hablando o no lo conocen y pues por eso la gente a veces vive como tan calmada eso o yo no sé de pronto también falta como de conciencia política a veces la gente esto no pues no le mueve nada pero bueno sí por ejemplo bueno, cosas así la fuerza pública que está acá y por ejemplo miren la desigualdad yo averigué lo siguiente un general de la república que es solamente alguien que tiene un puesto elevado se gana 19.309.793 pesos o sea póngale 19 millones ¿sí? mientras que un auxiliar es decir el muchacho que pues que por ahí cuida Transmilenio y eso se gana 248.000 pesos ¿sí? según lo que yo averigué pues si estoy errado me corrí si alguien sabe pero pues según lo que yo vi de una lista de pagos de la fuerza pública un auxiliar de policía se gana 248.000 pesos sí, recuerden que muchas veces los cogen de que están prestando servicio si no estoy mal una cosa así o están pagando creo que se puede pagar servicio a través de la policía si no estoy mal pero bueno eso le pagan a un auxiliar y el general pues se gana 19 millones imagínate pero sí yo creo que los auxiliares ganan eso porque por eso creo que los muchachos de hoy en día que quieren prestar servicio prefieren la policía y no el ejército porque creo que en el ejército a los soldados no les pagan no les pagan nada como que les pagan sí creo que les dan como 100.000 pesos una cosa así imagínate cuando terminan su periodo salen como con el le dan una chichigua y salen no más sí eso es una imagínense y cuánto político uno gana tanta plata pero bueno por ese lado a los militares a los militares normales pues normalmente yo presté servicio militar pues salí en enero y a uno le están pagando o sea pues la verdad a diferencia de la policía sí me pareció mucho mejor prestar en el ejército por lo que digamos en el ejército pues a uno le pagan sus 250.000 pesos pues mensuales cuando ya lleva cuando ya lleva como 10 meses más o menos le dan una pues le dan como una compensación de casi un millón de pesos y cuando termina su servicio militar le dan otra que también es casi un millón entonces pues no sé creo que es mejor que estar prestando claro entonces sí no no sabía por eso dije que pronto si me podían corregir porque bueno sí lo que yo agregue fue para la auxiliar de policía igual eso tiene en la fuente que yo consulté que era del ministerio de 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 ¿qué? se me olvidó el del ejército el ministerio más prestaciones en términos de salud son mejores para los soldados bueno ahí sí no sé qué tanto incluya yo me imagino que sí porque ustedes saben que tanto para el ejército como para la bueno no sé el ejército pero sé que la policía sí tiene muy buenos convenios por lo menos de en cuanto a prestaciones y eso no sé si en el ejército sea igual o sea yo sé que los militares normalmente o sea la fuerza pública en general ustedes saben que tienen muy buenos como como cuestiones de seguridad social es decir pues prestaciones que la pensión el año de jubilación todo ese cuento sí ahora con lo que decía el compañero Garzón de pronto digamos que pues no digamos que bueno listo si más o menos entonces sí está por lo mismo porque yo el que yo averigüe decía 248 mil pesos pero bueno igual miren que obviamente es muy poquita plata pues debería de pronto ser un poco más considero yo y de pronto se le podría bajar a tanto tanto el sueldo por ejemplo tan exorbitante a tanto político pero bueno eso son igual cosas acá que uno puede discutir eso pero pues la realidad es esa lo que nos están diciendo los dos o sea igual 250 mil pesos pues es muy poquito deberían pagarles más bueno el caso es ese obviamente eso tiene un cierto yo no conozco bien como la temática ahí pero sé que eso tiene obviamente unos unos grados o sea uno no se queda siempre en el mismo puesto sino va subiendo va subiendo y a medida de eso obviamente irá mejorando el sueldo por ejemplo hasta lo que les digo que un general se gana 19 millones bien bueno igual entonces básicamente está ahí esa es como el orden y pues bueno eso es lo que hace la rama ejecutiva ¿listo? ¿cuál es el problema de todo esto? entonces básicamente también miren que los congresistas pues van y aprueban las leyes ¿cierto? quienes eligen a los congresistas pues el pueblo a estos señores ¿quién los elige? pues también los elige el mismo pueblo porque ustedes también votan lo que pasa es que el problema es que mucha gente ni siquiera vota pero precisamente también o sea también hay que entender eso que hay mucha gente que no vota pues porque ya sabe o conoce cómo funciona esto o lo intuye y entonces de todas formas ya le pierde la fe pero entonces es como un círculo vicioso porque entonces como que el sistema es corrupto entonces yo no voto pero al mismo tiempo el sistema es tan corrupto y puede ser corrupto porque hay mucha gente que no vota y no cambia eso ¿sí? bueno eso es un debate que ahorita no nos vamos a poner a ver pero pues pasa terminemos rápidamente con lo otro y ya para poder digamos cerrar toda esta parte les iba a decir era que pues digamos que esto es donde se pierde la plata pues normalmente entonces ¿qué hacemos? nosotros acá por ejemplo digamos vamos a estamos en el barrio ¿cierto? y en el barrio necesitamos que tapen un hueco porque está mal entonces ¿qué pasa? pues lo de siempre entonces vamos a la junta de acción ¿cierto? que la junta de acción igual no les pagan se supone que eso es porque quieren se supone entonces que bueno que está el presidente de la junta entonces recibe por lo menos es el que uno le pone la queja mire tápenos el hueco ese entonces va subiendo de ahí entonces que al edil que al ese pasa al concejal el concejal al alcalde el alcalde entonces tan el presidente bueno sí estoy poniendo el ejemplo con un hueco pero pues es como por decir un problema de la sociedad cualquiera ¿bien? y pues obviamente el presidente tendría que decir sí autorizo entonces voy a decir voy a inventar algo 50 millones para tapar el hueco pero entonces ¿qué? baja al gobernador entonces ya van ya van 40 millones al otro llegan 30 entonces al otro llegaría así así cuando llega a donde tenía entonces llegan 2 millones y queda el hueco lo tapan mal tapado y pues todo el resto de la plata se pierde ¿sí? eso es lo que pasa generalmente pero bueno solamente nos falta solamente nos falta entonces espero que esté quedando claro hasta ahí que realmente estas 3 ramas son las más importantes o es lo más importante de todo esto que estamos viendo y en todo eso solo nos faltaría hablar y ya en estos 10 minuticos que quedan ¿qué es el poder? ¿cuál es la rama del poder judicial? ¿sí? entonces repito en la rama judicial pues están todos los jueces digamos que dentro de dentro de lo que dentro más o menos de lo que hemos visto pues estos son como los más bueno no sé es que no sé uno no puede arriesgarse acá decir nada pero digamos que de pronto aunque también acá ha habido mucha corrupción en la parte de los jueces también hay mucha corrupción pero digamos los jueces son diferentes no porque de pronto sean mejores sino más bien son diferentes en el sentido en que se eligen porque los jueces no se eligen por voto o sea ustedes los jueces no votan en las elecciones por un juez no ¿cómo se eligen los jueces? entonces los jueces normalmente para las altas cortes es decir para la corte suprema de justicia para la corte constitucional y para el consejo de estado las tres primeras que son como las tres más importantes digamos se escoge solamente para poder trabajar ahí se tiene que ser un magistrado ¿sí? ¿qué es un magistrado? entonces un magistrado es una persona que trabaja pues en esas ramas y tiene que cumplir unos condiciones digamos tiene que cumplir unas condiciones ¿bien? todo eso que estoy diciendo está en la constitución entonces ustedes lo pueden buscar buscan rama judicial y empezando cuando ustedes buscan rama judicial dice para ser magistrado de Colombia usted tiene que tener tales y tales requisitos entonces el primero tiene que ser colombiano de nacimiento ¿sí? tiene que tener bueno ahorita la memoria me falla pero tiene que tener bueno algo muy importante es que tiene que tener ser abogado entonces uno tiene que ser abogado tiene que tener un título en derecho ¿bien? tiene que tener si no estoy mal son 15 años de experiencia laboral en el sector ¿en el sector qué? en el sector de pues en el sector de jurídico ¿sí? o si no esos 15 años de experiencia en el sector jurídico los puede reemplazar por experiencia o sea al mismo tiempo dando clases en una universidad ¿sí? en el sector de derecho entonces un profesor que lleve mucho tiempo siendo y que sea abogado ¿no? y que lleve mucho tiempo dando clase en derecho puede aspirar a ser magistrado no puede tener antecedentes o sea no puede haber sido privado de la libertad por derecho por delitos digamos diferentes a los políticos y bueno creo que es eso básicamente si no si lo que pasa es que como me moví para mejorar la señal se me quedó todo atrás pero si si la memoria no me falla es solamente eso e igual repito eso en la constitución está yo ahorita igual como retomamos acá yo les traigo bien la información para la próxima pero básicamente es eso estoy seguro que bueno que si tienen que ser abogados colombianos no pueden haber estado en muchas en muchas de las de lo que estamos viendo es un requisito que usted no haya estado preso entonces no sé si vieron o se acuerdan del ¿cómo se llamaba? el señor que ilustraba botas que fue concejal se me olvidó este señor el que el que ilustraba botas que le sacaron una novela hace poquito Lucho eso Lucho eso se acuerdan que a él a él lo sacaron porque no porque él había estado preso y bueno le montaron el cuento de que había estado preso entonces lo sacaron por eso porque se supone que no se puede no sé si usted tuvo estuvo preso en algunos de esos le sancionan la o le vetan la entrada pues bueno entonces básicamente esa es la rama judicial ahora vamos a ver entonces muy rápidamente esto es muy importante porque esto sale mucho en el IQUES porque generalmente es lo que la gente menos conoce entonces por ejemplo si yo les pregunto para qué sirve la Corte Suprema de Justicia para qué sirve el Consejo de Estado para qué sirve la Corte Constitucional etcétera cinco minutos pero en esta misma diapositiva que ya se les envió yo les puse la definición de cada una para que no se mate en la cabeza entonces ahí dice bien qué hace cada una la Fiscalía entonces bueno la voy a pasar a ver si sale la Fiscalía qué es lo que hace la Fiscalía vamos a ver la Fiscalía primero por qué entonces la voy a buscar por acá creo que no está me perdió a ver un segundo así la Fiscalía General de la Nación entonces dice investiga los delitos clasifica los procesos y acusa ante los jueces y tribunales competentes a los presuntos infractores de la ley penal qué quiere decir eso igual repito ahí lo tienen para que lo copien pues no es necesario que lo copien porque ustedes van a tener la diapositiva o si lo quieren copiar pues ahí está básicamente qué hace la Fiscalía la Fiscalía es la que se encarga de solucionar los problemas cuando los que tienen el problema son gente del común es decir si yo por ejemplo yo el profesor voy y salgo y mato a alguien como yo no soy nadie particular o sea digamos no soy nadie especial pues la Fiscalía me lleva digamos que yo salgo ahorita y me agarro con el vecino si nos agarramos a puños o lo que sea qué pasa que entonces nos pueden llevar el proceso a la Fiscalía vamos a solucionar o sea si él me demanda y eso nos entendemos es en la Fiscalía ¿sí? ¿sí o no? o sea y donde nos van a juzgar es en la Fiscalía no sé si ustedes han visto en las películas que normalmente cuando hay un juicio y a uno lo están acusando de algo la persona que lo acusa a uno que generalmente en las películas es el malo o es el protagonista o sea el malo o sea el bueno es el que lo acusa a uno ¿sí? entonces uno está peleando contra el fiscal el fiscal me acusó de tal cosa y el abogado de uno lo defiende ¿sí? y el juez es el que decide porque el juez es el que va a decidir entonces la Fiscalía lo que se encarga es de investigar ¿sí? los delitos ¿sí? los procesos y es el que acusa ante los jueces ¿sí? pero miren que es toda la parte judicial ¿bien? entonces estos son los que se encargan de eso ¿bien? ahora ¿qué va a pasar? que si por ejemplo entonces eso es la Fiscalía ¿sí? que ahorita el Fiscal General es Francisco Barbosa ¿bien? obviamente no todos los fiscales o sea pues como hay tanta gente pues está el Fiscal General pues que es el que mejor dicho se encarga de los casos más fuertes y están obviamente fiscales de caso normal ¿sí? o sea pues a mí no me va a venir a juzgar el Fiscal General de la Nación sino un fiscal encargado ¿sí? alguien digamos de más bajo perfil pero igual todo eso es Fiscalía ¿se entiende hasta ahí? ahora supongamos que el que salió y le dio una puñal a alguien no es no fui yo que soy uno nadie sino fue por ejemplo el presidente entonces ¿qué va a pasar? que al presidente pues no lo puede juzgar la Fiscalía porque pues no el presidente y digamos a la gente digamos de los poderes ¿cierto? o por ejemplo un congresista o los otros o el alcalde ¿quiénes juzgan a esos señores? entonces de esos señores se encarga la Corte Constitucional la Corte Suprema de Justicia perdón la Corte Suprema de Justicia entonces por eso ahí dice Corte Suprema de Justicia máximo tribunal de jurisdicción ordinaria juzga al presidente de la república a los miembros de las altas cortes y al fiscal general de la nación ¿listo? es decir entonces mejor dicho la gente que está más arriba o que tiene mucho poder pero no porque tenga plata sino porque tiene puestos públicos como todos esos que hemos visto no los va a juzgar la fiscalía como la fiscalía juzgarra el mundo y todo el mundo sino los va a juzgar la Corte Suprema de Justicia ¿listo? pues porque obviamente se puede prestar para conflicto de intereses porque el fiscal general por ejemplo ¿cómo se elige? porque el presidente por ejemplo no lo puede juzgar la fiscalía porque al fiscal el fiscal se elige de una terna que manda el presidente es decir el presidente escoge a tres personas y dice a mí me gustan estos tres y el congreso creo que si no estoy mal ese congreso tiene que elegir a uno de esos ¿sí? entonces ¿qué pasa? pues que obviamente así sean tres que puso pues obviamente los tres son amigos del presidente entonces el fiscal la fiscalía no puede juzgar al presidente ¿se entiende por qué? ¿quiénes juzgan al presidente? la Corte Suprema de Justicia que en teoría es gente que está ahí por méritos que son los que les dije que tenían que ser abogados y bueno un poco no es de cosas ¿sí está claro? o hay dudas hasta ahí no sé si por ejemplo ustedes vieron que Uribe por ejemplo Uribe se la pasa peleando con la Corte Suprema porque Uribe tiene se supone que como Uribe fue presidente ¿cierto? entonces él tiene un fuero es decir a él lo debe juzgar la Corte Suprema de Justicia ¿sí? y él en un momento amenazó con que iba a renunciar a ese fuero que yo no sé qué que porque entonces ¿cuál era la jugada detrás de eso? pues que si se sale de ahí ya no es la Corte Suprema de Justicia la que lo juzga sino lo tendría que juzgar la fiscalía pero pues vuelve y juega el fiscal pues es elegido de gente del Centro Democrático entonces obviamente le servía por ese lado ¿sí? bueno eso lo pueden más o menos mirar ustedes pero entonces la fiscalía repito juzga a Raimundo de todo el mundo ¿bien? la Corte Suprema de Justicia se encarga de juzgar como a esta gente sobre todo al presidente de la república y como a los miembros de las altas cortes ¿bien? como a la gente importante pues ¿listo? bueno por el nombre ¿a qué le suena un servo de estado? dime dime cuando se dice perdó la investidura ¿qué quiere decir? ¿cómo perdón? no te entendí cuando se dice perdó la investidura ¿qué quiere decir? bueno pues depende del contexto pero si digamos que perdió la investidura de congresista de pronto o algo así pues si quiere pues digamos que pierde como el derecho pues depende normalmente es como que pierde precisamente eso que como estos señores no o sea no es que solamente que están ahí ya sino como son servidores públicos tienen como ciertos como trato diferencial o sea como un trato diferente a los de a los de un ciudadano normal entonces si tú renuncias o por alguna razón te la quitan o pierdes la investidura de senador de tal cosa pues posiblemente va a pasar que ya no pues primero ahorita vamos a ver o bueno la clase de entrante vamos a ver que ser funcionario público digamos trae consigo unas responsabilidades adicionales pero también trae pues digamos cuando te van a por ejemplo lo que estoy diciendo cuando te van a juzgar entonces no te juzga la fiscalía sino te juzga otro ente ¿listo? si tú renuncias no juzga la justicia ordinaria exacto no todo esto es justicia ordinaria ya vamos a ver ahorita que es justicia diferente a la ordinaria todo esto es justicia ordinaria pero dentro de la justicia ordinaria hay un órgano aparte para juzgar a los que de pronto tienen una característica de servidores públicos y sobre todo los que son por ejemplo como el presidente o los altas cortes o los congresistas y para juzgar digamos a la gente del común si lo que pasa es que lo de la justicia ordinaria es diferente si ya ahorita lo vamos a ver ajá bueno la próxima clase porque ya se acabó el tiempo solamente una última cosa entonces igual ustedes como tienen esta presentación pues la idea es que se pongan por lo menos a leer lo que yo les puse ahí que son cuatro diapositivas como para que la próxima clase nos rinda más una última cosa solo explico el último como para que ustedes de pronto lean los otros y es el consejo de estado que es el consejo de estado entonces si ustedes leen ahí dice resuelve en última instancia los procesos que involucran al estado y a los particulares o los procesos que involucran dos entidades del estado ¿qué quiere decir eso? a ver vuelve y juega si salgo yo y apuñalo a alguien me llevan a la fiscalía si sale el presidente y le mete la puñalada al otro como es el presidente entonces a la corte suprema ¿sí? bien ahora ¿qué pasa? que cuando la pelea entonces cuando yo por ejemplo voy y le doy puñaladas a mi vecino somos dos personas del común ¿sí? dos normales ¿bien? pero si hay uno de esos dos que sea una entidad del estado o ambas son entidades del estado la pelea la tiene que solucionar el consejo de estado ¿sí? cuando una de las dos partes involucra al estado entonces puede ser el estado contra un particular o dos partes del estado entonces el problema va al consejo de estado ejemplo típico de eso entonces la señora que estaba en la finca o la familia que estaba en la finca y llegaron los paramilitares o llegó el ejército o llegó la guerrilla y le mató a toda la familia ¿sí? ¿qué va a pasar? que esa señora después puede demandar al estado ¿sí? ¿por qué va a demandar al estado? pues porque se supone que el estado primero existe para que esas cosas no pasen toda esa plata que nosotros pagamos pues se supone que es para que el estado nos cuide si el estado permite que nos pasen esas cosas pues se puede demandar ¿bien? ahora ¿qué pasa? que yo no puedo yo como voy a demandar a un capucho o a alguna persona que llegó encapuchada pues que nunca la vi solamente la vi tapada pues yo no puedo demandarlo a la persona si no puedo mandar a Pepito Pérez no tengo que demandar al estado ¿cierto? entonces ¿qué pasa? hay la pelea entre un particular y el estado ¿sí? entonces ¿quién soluciona esa pelea? el consejo de estado sí, el consejo de estado es el que tiene que llegar a eso por ejemplo demanda típica del estado no sé si vieron el caso o se acuerdan de Ingrid Betancur Ingrid Betancur que estuvo secuestrada mucho tiempo y después sale y va y demanda al estado colombiano pues porque según ella la descuidaron y eso y por eso la secuestraron entonces ¿qué pasa? esa demanda ¿quién la tiene que digamos solucionar? ¿quién tiene que mirar ese proceso? eso no va a ir a la corte suprema de justicia no va a ir a la fiscalía si no va al consejo de estado ¿sí? o por lo menos el consejo de estado es el que tiene que resolver ese caso a lo último ¿sí? tiene que dar su opinión tiene que poner el secho ¿bien? entonces bueno ya se nos acabó el tiempo entonces más bien si quieren por favor leen las diapositivas van generando pues las dudas que tengan y recuerden que la idea sería que leyeran los primeros derechos los primeros 40 son 41 artículos los primeros de la constitución eso suena repito suena mucho pero en la esta como son corticos hay artículos que son una frase entonces son en realidad cuatro hojas por favor para que le dan eso ¿listo? y nos veríamos el jueves a la misma hora ¿listo? muchachos si hay alguna duda la resuelvo ahora o si no entonces nos vemos el jueves bueno profe muchas gracias hasta mañana y descansen bueno que estén bien gracias 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 Gracias. Gracias.